Bien, buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta, bienvenidas a esta segunda sesión, a esta segunda fase de nuestro Seminario Internacional de Venezuela en las Luchas, Pasado Colonial, Legado Revolucionario y Regeneración Comunitaria. Este seminario que inició en el 2020 y tuvo 10 sesiones, ha sido en el marco de la pandemia uno de tantos seminarios, pero con la particularidad de que ha sido un seminario que ha contado con clases narradas en primera persona por protagonistas de la construcción de la Revolución Bolivariana, fundamentalmente comuneros y comuneras, militantes de movimientos sociales, estudiantes, militantes orgánicos de Venezuela bolivariana. Este seminario ha sido una iniciativa organizada de manera conjunta entre la Universidad Global para la Sostenibilidad, el Instituto Simón Bolívar por la Paz y la Solidaridad con los Pueblos, también con la plataforma continental Alba Movimientos, con la ARENA, Asociación Regional de Asia, también con el Green Ground Ecotec, junto con el apoyo de Alba TV, que ha sido central para la participación y la difusión de este seminario durante estas semanas. Mi nombre es Hernán Vargas, soy integrante de la Secretaría Continental de Alba Movimientos, también militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, y el día de hoy vamos a iniciar esta actividad por la cual estamos bastante contentos, que es una primera sesión muy importante donde vamos a abordar con la compañía del Ministro para la Planificación, Ministro del Poder Popular para la Planificación de la República Bolivariana de Venezuela, Ricardo Menéndez, pero antes de eso vamos a tener entonces una primera ronda de instalación de esta actividad. Este seminario, quisiera recordar, fue un seminario que durante el 2020 contó, iniciamos con la participación del profesor Reinaldo Iturriza, que es sociólogo, ha sido ministro de Comunas, ministro de Cultura, y él inició con una presentación de lo que ha sido la Revolución Bolivariana en Venezuela, la construcción del chavismo. Luego hicimos un recorrido por lo que ha sido la construcción de procesos de comunas en Venezuela, iniciando con el relato de la comuna El Maizal en el occidente del país, pero también con la comuna Che Guevara del Estado de Mérida, comunas rurales fundamentalmente. Luego pudimos conocer en la tercera sesión la experiencia de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que viene empujando la construcción de ciudades comunales, de sistemas de articulación comunal. Luego de eso, tuvimos la oportunidad de mirar ya los procesos de construcción de poder popular en las ciudades, en la urbanidad. Contamos con la experiencia del movimiento de pobladores y pobladoras, con la experiencia del movimiento de otro beta, también con la comuna Altos de Lice, que es una comuna urbana. Luego entonces tuvimos la oportunidad de conocer de primera voz el proceso de construcción de comunas en el oriente del país, a través de un documental llamado La Comuna en Venezuela, que recoge la experiencia de comunas de Barcelona en el oriente del país. Luego entonces pudimos abordar distintas expresiones del movimiento popular en Venezuela. Por un lado, la sexta sesión estuvo centrada en la agenda feminista en Venezuela bolivariana, a través de distintas experiencias, la araña feminista, faldas R, la quinta ola, el frente bicentenario de mujeres, rompiendo la norma un colectivo de diversidad sexual. Luego a partir de ahí entonces tuvimos una siguiente sesión centrada en el proceso de construcción de medios comunitarios y alternativos en Venezuela, que ha sido una de las expresiones más importantes de este último tiempo, donde tuvimos la posibilidad de compartir tanto con Alba TV como con el colectivo Utopix, que es además quien ha diseñado el hermoso afiche de este seminario, pero también tuvimos la oportunidad de compartir con la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, ANCLA, y también mirar incluso el proceso de construcción de disputa desde las redes sociales con la compañera Orlenis, que es influencer de la revolución bolivariana. Y luego entonces tuvimos una sesión especial donde pudimos mirar lo que ha sido el proceso de construcción de disputa democrática por vía de procesos electorales, cómo se ha construido el sistema electoral en Venezuela. En esa oportunidad tuvimos la oportunidad de compartir con autoridades del Consejo Nacional Electoral Venezolano en el preludio, en los días previos a las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, un poco para conocer mejor cómo ha funcionado todo ese proceso. Y luego ya las últimas dos sesiones del año 2020 estuvieron dedicadas, por un lado, a conocer procesos de economía popular en Venezuela. Tuvimos la oportunidad de mirar de mano de investigadores, investigadoras, cómo ha sido el proceso de recuperación de empresas bajo control obrero, pero también pudimos mirar un poco las experiencias de distintas organizaciones en el país, como el mercado campesino comunal de Ticoporo en Barinas, también la red de cooperativas ECOCESOLA y así otras experiencias de economía popular en Venezuela y al mismo tiempo conocer la experiencia del Centro de Formación Agroecológica Indio Rangel en Aragua, en el país, que es una iniciativa promovida desde el Frente Francisco de Miranda. Finalmente, el 2020 cerramos un poco mirando cómo ha sido el rol de Venezuela Bolivariana en los procesos de integración en la región. Tuvimos la oportunidad entonces de mirar lo que ha sido lo que es la política de generación de un mundo multipolar y pluricéntrico de manos del presidente del Instituto Simón Bolívar para solidaridad con los pueblos y por la paz, pero también pudimos mirar entonces lo que ha sido el proceso de empuje de la Asamblea Internacional de los Pueblos como una instancia donde los movimientos sociales de Venezuela también se incorporan y la experiencia, además de la construcción, del ALBA como proyecto que se construye tanto desde los gobiernos con el ALBA-TCP como desde la plataforma continental ALBA Movimientos. Con ese pequeño recorrido que pudimos desarrollar durante el año 2020, iniciamos esta segunda fase de este seminario que durante el 2021 abrimos hoy mirando lo que han sido los logros de estos 20 años. Las próximas sesiones van a estar orientadas hacia mirar en detalle, en la siguiente sesión vamos a mirar en detalle cómo ha sido el proceso de mal llamadas sanciones, realmente son medidas coercitivas unilaterales contra el gobierno, contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo venezolano. Luego vamos a poder mirar un poco del recorrido histórico de lo que han sido las luchas por la independencia y por la liberación nacional en Venezuela de manos del profesor José Roberto Duque. Luego vamos a mirar un poco lo que ha sido la larga marcha de construcción comunal hacia el socialismo en voz de los profesores Iraida Vargas y Mario Sanoja. Y finalmente tendremos la oportunidad de mirar un panorama bastante amplio de lo que ha sido la economía venezolana en el último tiempo, en los años de revolución, los distintos intentos, los distintos ensayos, pero al mismo tiempo la coyuntura actual en el marco del bloqueo de voz del profesor José Félix Rivas Alvarado. Esto un poco para tener, para que tengamos un paneo general, todas las sesiones del 2020 están disponibles en el canal de YouTube de Alba TV. Les invitamos a quienes no las han podido mirar o han perdido alguna, pueden ir y revisarlas y buscar las que les falten. Y luego este año vamos a seguir transmitiendo. Por un lado, les invitamos al registro a través de la cuenta de Zoom, pero también estamos transmitiendo en este momento por vía de Facebook y por vía de YouTube de Alba TV y de Alba Movimientos. Y también nuestras compañeras y compañeros desde China están transmitiendo a través del canal BliBli en streaming y de la misma manera pronto estarán disponibles todas las sesiones en el portal de la Universidad Global por la Sostenibilidad. Bueno, con esta pequeña introducción quisiera entonces ahora dar paso a una ronda de instalación de esta actividad que inicia con nuestra querida compañera Kinchi Lau, profesora del Centro de Desarrollo Cultural de la Universidad de Lingnan y también una de las principales coordinadoras de la Universidad Global por la Sostenibilidad. Kinchi. Thank you very much, Hernán. I would like to be representing the Global University for Sustainability and the Lingnan University to welcome you all to this series, second of the Venezuelan lectures. Hernán just gave you an idea of what we covered in the first series. So we have heard from the rural communes, the urban communes, and we also had been meeting a lot of grassroots activists and economists and intellectuals in the first series and we learned how under the imperialist offensive the people of Venezuela have been having all these advances which are most difficult but also most necessary and through these practices there have been the theorizing of how we could be managing and caring for the commons. When we started the first series, some of us who went to Venezuela in January last year wrote an article and published it in one of the newspapers in China and we had an online audience, online readers, readership of over half a million. So we started that series and on the Zoom we have had over 600 people registered but then in the live streaming of the whole series we have had between 2,000 and 6,500 in the audience. And although the lectures lasted until midnight in China, we still had roughly about 2,000 people listening to the lectures. So I would like to thank you all for joining us again now for this second series and in this series we would go deeper into systematic analysis and also we will try to crystallize the the Venezuelan experience which is important not only for the Venezuelan people but also for the global south and for the whole of humanity. And today we are very happy that Mr Ricardo Menendez Prieto, a sectorial vice president of Venezuela and also the planning minister is going to kick start this series. So on behalf of the Global University and the Lignan University, I welcome you again to this series and we thank again the Simon Bolivar Institute and the Albert Movement Venezuelan chapter for co-organizing this series. Thank you. Muchas gracias, Kinchi. Y justamente entonces ahora le pediríamos a nuestra querida compañera Carmen Navas, directora ejecutiva del Instituto Simón Bolivar por la paz y la solidaridad de los pueblos, que también nos pueda dar un saludo a instalación de esta segunda fase del Seminario Venezuela en las luchas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Gracias a todos. Desde el Instituto Simón Bolivar para la paz y la solidaridad entre los pueblos, hoy nos sentimos sumamente honradas y honrados en dar inicio a esta segunda fase del curso Venezuela en las luchas. Agradecer a todas y todos que han podido organizar la primera fase de este magnífico curso que nos ha dado la oportunidad de romper una pared que impedía en algunos lugares dar la voz de Venezuela. Hoy estamos pudiendo gracias al esfuerzo de la Universidad Global para la Sostenibilidad, a Alba Movimientos, a la Universidad Liñán, a Alba TV y al Centro Tecnológico Green, Green Ground. Y para nosotros ser parte de este curso, de este esfuerzo es completar o ayudar a completar un hito que nos dejó el comandante Chávez, que nos puso como reto el comandante Chávez en el 2001 de Venezuela 2021 poder en el 2021 poder estar dando respuestas, estar dando, mostrando los logros de la Revolución Bolivariana. Yo estoy segura que hoy, con la presentación del Ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, vicepresidente también, primer vicepresidente de Venezuela, vamos a tener esta oportunidad de qué logros ha tenido la Revolución en estos 20 años y cuáles son los retos, porque este es un hito, este es un momento hítico en el que seguramente nosotros vamos a poder estar dando, a través de este curso, muchas de las informaciones que de otra manera no llegaría. Agradezco a Hernán, a todas y todos, la oportunidad de dar estas palabras hoy, a nombre del Instituto Simón Bolívar. Y bienvenidos y buena jornada en esta segunda fase que se inicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. También le queremos pedir un saludo a nuestra compañera Jadeth Sitzwe, quien es vocera de la Asociación Regional de Asia para el intercambio por nuevas alternativas. Sí, Chuyen. Sí, gracias Hernán. En el nombre del Instituto Simón Bolívar, de la Asociación Regional de la Asociación Regional de la Asociación, de las nuevas alternativas, nos invitamos a todos los audiencias de Asia, de América Latina, This is an ongoing cooperation, not only between China and Venezuela, but also between Asia and also Latin America. And we, apart from the lectures, we plan to publish a book in Spanish, English and Chinese about these lectures. So, we hope we will continue this kind of cooperation and to be a good model between the good cooperation between Asia and Latin America. Welcome again to the second series of Venezuela lecturers. Thank you very much. Muchas gracias, Jadeth, por ese saludo. También entonces damos ahora la palabra a nuestro compañero Pablo Kunich de Alba TV, que nos ha permitido hasta ahora garantizar la transmisión de cada una de estas sesiones. Sí, saludar a todos y a todas en Venezuela, en China y en todas las latitudes que nos están viendo y que están participando de este curso. Como medio de comunicación para nosotros es clave romper el cerco mediático, ser herramienta para acercar pueblos, para acercar visiones del mundo, inspirados en la concepción unionista, integracionista de nuestro comandante Chávez, de un sur global. Y, bueno, humildemente con este curso intentamos aportar a ese proceso de integración sur-sur desde los pueblos con una visión antiimperialista. Así que, bueno, bienvenido nuevamente a esta segunda fase del curso Venezuela en las luchas. Y, bueno, estaremos participando con mucha fuerza, con muchas ganas para cumplir ese objetivo de acercarnos y de romper el cerco mediático impuesto sobre Venezuela y sobre los países que luchan por un mundo más justo. Gracias, Pablo. Bueno, y para concluir entonces esta ronda de salud de los organizadores de este seminario, le damos la palabra a nuestro compañero Gemma Chichion, que es representante del Centro Ecotecnológico Green Ground. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Muchas gracias, compañero Gemma del Centro Ecotecnológico Green Ground por ese saludo. Con esos saludos de inicio, con mucha alegría, entonces instalamos esta segunda fase del Seminario Venezuela en las luchas, pasado colonial, legado revolucionario, regeneración comunitaria. En esta sesión, en esta primera sesión del año, tal como comentábamos al inicio, vamos a estar haciendo un recorrido intensivo por lo que han sido estos 20 años de construcción de revolución bolivariana, concretamente mirar Venezuela en cifras, como seguramente mencionará nuestro querido ministro. Vamos a tener entonces el privilegio el día de hoy de contar con una clase magistral por quien, como ya mencionaban las compañeras, es vicepresidente sectorial para la planificación de la República Bolivariana de Venezuela, también es ministro del Poder Popular para la Planificación en nuestro país, es licenciado en geografía, con maestría en planificación. Como decía entonces nuestro compañero Ricardo Menéndez, es licenciado en geografía, pero también con maestría en planificación urbana de la Universidad Central de Venezuela, previo a eso fue además dirigente estudiantil, universitario, fue presidente del FCU, también además profesor universitario, y desde el 2009 ha sido ministro del Poder Popular, inicialmente para ciencia y tecnología, luego para industrias, y desde el 2014, si no me equivoco, ha sido ministro para la planificación en Venezuela, es responsable también de la comisión mixta de alto nivel entre Venezuela y China, y bueno, es presidente de la comisión mixta de alto nivel Venezuela-Belarus también. Entonces, sin más preámbulos, le daría entonces la bienvenida a nuestro compañero Ricardo Menéndez para que inicie con esta presentación. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, un saludo, y en especial un saludo a la iniciativa que se ha venido formulando en función de conocer, difundir las distintas características de los procesos sociales entre nuestros países, y lo que significa la lucha propiamente de los pueblos. En este caso, vale la pena un saludo, un reconocimiento especial al Instituto Simón Bolívar, lo que significa esta iniciativa en el marco de las líneas de geopolítica de paz que ha planteado el presidente Maduro, y por supuesto ya en apenas el primer año, prácticamente no todavía, creo que no cumple un año propiamente de fundación, lo que son las distintas jornadas que se han venido fomentando. Nosotros nos encontramos acá, en el caso de Venezuela, nos encontramos en el Ministerio de Planificación, se encuentran presentes, no podemos verlos por las cámaras, se encuentran presentes buena parte de los directores, de los viceministros, en el caso del Ministerio de Planificación, y por supuesto los compañeros de la Cancillería. Yo quisiera, entiendo que tenemos cerca de una hora aproximadamente, yo quisiera que pudiéramos hacer un breve recorrido bajo algunas premisas, por lo menos algunas premisas que buscaremos tratar de ilustrar a lo largo de esta presentación. ¿Cuáles son las premisas fundamentales que quisiéramos mostrar? Uno, lo que significa la ruptura, desde el punto de vista histórico, de la Revolución Bolivariana como propuesta de país, como propuesta de modelo, de organización de la sociedad en sí misma. El segundo punto es cómo a lo largo del desarrollo, precisamente, de esa premisa que quisiéramos ilustrar, del desarrollo de la Revolución Bolivariana, vienen los ataques, precisamente, al modelo que se viene construyendo en nuestro país. Sería muy importante que los distintos académicos, que las distintas universidades, que los distintos institutos a nivel del mundo puedan sistematizar las formas de agresión que se han dado específicamente sobre Venezuela. Y a partir de las formas de agresión que se ha venido dando, poder desnudar algunas nuevas formas que tiene el imperialismo para atacar a los pueblos, sobre todo en el derecho a tener la soberanía y a tener la autodeterminación para decidir su rumbo. Y vamos a poder ver una serie, desde el punto de vista de datos, desde antes de la Revolución Bolivariana, qué cosas fueron cambiando en la Revolución Bolivariana, y una tesis que es fundamental que quisiéramos mostrar, que es la construcción de lo que el presidente Maduro ha llamado la construcción de un modelo de bienestar socialista revolucionario, que es cómo se viene generando un cambio fundamental, una ruptura, lo que sería un break point, una ruptura, desde el punto de vista, de la forma de organización de la sociedad y de los distintos indicadores, tanto económicos, sociales, de toda la sociedad. Esos síntomas de cambio, desde el punto de vista de la serie histórica, se han logrado ver apenas en los primeros 20 años, desde el punto de vista de desarrollo de nuestro país. Y posteriormente, quisiéramos ilustrar cómo algunos de estos temas han sido golpeados por parte de las acciones coercitivas que ha llevado, en este caso, el imperialismo norteamericano y una serie de gobiernos satélites contra nuestro país, y cómo independientemente de esas acciones que se han dado contra nuestro país, van a poder ver cómo hay acciones que ha venido desarrollando la Revolución Bolivariana para contener, pero sin embargo, heridas de guerra que suponen desafíos para el desarrollo a futuro de nuestro país. Quisiera mostrarles la primera de las láminas, que tiene que ver precisamente con la concepción de la democracia en nuestro país. La concepción de la democracia en nuestro país plantea de manera integral que no existe un proceso de transformación, en el caso de Venezuela, ni en ninguna parte del mundo, sin que se suman las cinco dimensiones de manera integral de una sociedad. Nosotros, históricamente, desde el punto de vista de la teoría política, habíamos asumido por lo general que era solamente la dimensión económica, la que era el vector de trabajo para la transformación de la sociedad. El presidente Chávez hizo un bosquejo desde el punto de vista político, teórico e ideológico, donde asume que una transformación de la sociedad y el concepto de democracia se da porque existe una democracia en lo social, una democracia en lo económico, una democracia en lo político, una democracia en lo cultural y una democracia en lo espacial. Esta concepción integral desde el punto de vista de la democracia es para el caso de Venezuela un tema vertebral. Lo vamos a ver a lo largo de los distintos indicadores que pretendemos tratar de ilustrar en este tiempo y poder ver cómo, si decimos que hay una democracia en lo político por ir a elecciones simplemente y no hay una democracia en lo cultural, no hay democracia. Si decimos que hay una democracia en lo político, pero siguen existiendo en las ciudades modelos de exclusión social, siguen existiendo los que se denominan, las denominadas zonas marginadas desde el punto de vista de la renta del suelo, no hay una democracia. Y así en cada una de las esferas. En el caso de la democracia venezolana, se somete a una democracia participativa y protagónica y que las necesidades sociales, políticas, económicas, culturales y espaciales son derechos desde el punto de vista de derechos humanos. Y este es un tema paradigmático desde el punto de vista de Venezuela y de la constitución venezolana. Los derechos desde el punto de vista cultural son asumidos como derechos humanos. La vivienda es asumida como derecho humano. La salud no es una mercancía, es un derecho humano. Es por eso que Venezuela, independientemente del bloqueo, vale la pena el comentario, independientemente del bloqueo, ha podido enfrentar el tema de la pandemia como lo ha venido enfrentando, con cifras completamente distintas a países del contexto regional. O sea, le hace las cifras de Colombia, le hace las cifras de Brasil, Venezuela logra enfrentar de una manera distinta el tema de la pandemia precisamente porque tiene una salud pública, tiene un modelo territorial desde el punto de vista de la organización del gobierno y eso permite trabajar distinto lo que son diferentes variables desde el punto de vista de desarrollo. Esa concepción que veníamos formulando de la democracia como un concepto integral tiene, digamos, tres temas que podrían ser asumidos, sobre todo a nivel internacional, a nivel del debate, desde el punto de vista teórico que se pueda generar, tres aportes que podríamos pensar. Uno, la revolución venezolana es una lucha por la construcción de una sociedad auténticamente democrática, una democracia radical, participativa y protagónica. Es un tema muy importante porque es curioso que a Venezuela se le acuse de dictadura, es curioso que se le acuse de agresora de los derechos humanos cuando precisamente sus fundamentos político, ideológico, práctico, todas sus acciones, como lo vamos a ver, tienen que ver precisamente con una concepción de defensa de los derechos humanos como una acción irrestricta desde el punto de vista de nuestro pueblo. Los derechos humanos dejan de ser un tema de marketing político y pasan a tener rasgo constitucional en nuestro país. Temas como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la cultura, los servicios, son temas de rango constitucional en el caso de Venezuela. Y por otra parte, el comandante Chávez expone la visión integral de transformación de la sociedad, como les decíamos, en estas esferas desde el punto de vista de desarrollo. Nosotros asumimos, estamos tratando de ilustrar, hemos querido tratar de ilustrar la concepción integral porque parte de la tesis es demostrar el modelo de bienestar socialista revolucionario. En este caso, nosotros tenemos una visual que la planteó el comandante Chávez en el punto de vista de la idea de Barsaschi donde concibe la atención de las necesidades sociales como una doctrina de desarrollo de la revolución. Y por eso, así sirviéramos al ser humano, cuáles son las variantes desde el punto de vista de atención del ser humano, en sus necesidades, y están las necesidades físicas, las necesidades sociales, las necesidades culturales, las necesidades políticas, por nombrar algunas, y luego el conjunto de políticas que deben desarrollarse para atender a cada una de ellas. El gobierno bolivariano se asume precisamente todos sus frentes de batalla para atacar de manera integral cada uno de estos componentes, es decir, la alimentación, el vestuario, la vivienda, la salud, el transporte, las necesidades físicas, en las necesidades sociales, la seguridad social, el acceso a la información, el tema de la vivienda, la urbanización, lo que corresponde a las necesidades culturales, y por supuesto, como hemos hecho referencia a las necesidades políticas. Es decir, que hay un concepto de trabajar de manera integral al ser humano y resolver las necesidades del ser humano. Esto lo vamos a ver cómo se vinieron dando cambios importantes en apenas 20 años y cómo precisamente ese estado de bienestar es el objetivo de la guerra contra Venezuela. Atacar el estado de bienestar social construido por la revolución es el fundamento, es el foco, es el blanco de ataque que buscó el imperialismo norteamericano para buscar socavar las bases sociales de nuestro país y a partir de buscar socavar las bases sociales de nuestro país, buscar generar lo que ellos llaman un cambio de régimen y el régimen que hay en Venezuela es un régimen constitucional democrático, participativo y protagónico. Por eso la importancia de ver el tema de lo que es la construcción de este cambio del nivel de vida de los venezolanos y cómo fue y ha sido un blanco de ataque. Como decíamos, sobre esta visión desde el punto de vista de Barzás que se asocian las vertientes fundamentales de desarrollo de nuestro país, la protección social, la alimentación, la educación, la vivienda, la salud, que son parte de los blancos fundamentales de ataque que se han perfilado a lo largo de estos años. Solamente para que lo tengan como unos ejemplos, solamente para ilustrar, no pretende ser un análisis exhaustivo. Nosotros somos teóricamente una dictadura atroz que no hace elecciones, que no tiene ningún nivel de participación desde el punto de vista de la comunidad, de la sociedad. Bueno, en 40 años, la Cuarta República, la Cuarta República es aquello que ocurrió desde el año 1958 hasta el año 1998. En esos 40 años se efectuaron en Venezuela 15 elecciones. 15 elecciones. Nosotros en este momento, incluida la elección de la Asamblea Nacional, tenemos 27 elecciones en 20 años. Es decir, en la mitad del tiempo, casi el doble de las elecciones. Eso nos da una tasa, en el caso de la Revolución Bolivariana, de prácticamente 1.24 elecciones por año, mientras la Cuarta República generó 0.38 elecciones por año. Eso como un indicador para que lo tengamos en función de la referencia política. Como han visto, entiendo por lo que comentaba Hernán en algunas otras presentaciones, hay ejercicios desde el punto de vista de las formas de organización democrática todavía incipiente, todavía prometedora, aunque tiene un gran arraigo. Pero cuando decimos que en Venezuela hay más de 45 mil consejos comunales de más de 3 mil comunas organizadas y que empiezan los procesos de organización y cada vez más beligeramente, desde el punto de vista de una refundación de un Estado, precisamente estamos viendo el peso que asume este tema. Yo quisiera ahora, si me permite, sobre todo Adrián, que es un estricto moderador del tiempo, hacer referencia a lo siguiente. Viene un contexto de agresión. En el caso de Venezuela tenemos el sensible fallecimiento del comandante Chávez en el año 2013. Se da una respuesta inmediata. Esa respuesta inmediata que se da en ese momento tiene que ver con la convocatoria de unas elecciones un mes apenas del fallecimiento del comandante Chávez. En ese momento donde se da ese proceso, ese proceso electoral, gana el presidente Maduro en una gesta heroica. Empieza todo lo que es el recorrido del año 2013. Empezaron los primeros ataques para socavar la revolución bolivariana. Algunos dirán, y esto es muy importante, sobre todo para el mundo académico. Algunos dirán, no, es que en Venezuela lo que hay es una pésima gestión gubernamental sobre variables políticas. Lo que hay es, eso lo dice alguna gente, otros dicen que no, una demostración de que es una pésima gestión gubernamental sobre variables políticas es que las sanciones son en el año 2017, en noviembre del año 2017, y los problemas vienen desde antes. Pues bien, para todos los acuciosos e investigadores, podremos ver las variables desde el punto de vista del cambio de la moneda y cómo veremos que la paridad cambiaria empieza a ser atacada en Venezuela desde octubre del año 2012, en plena campaña electoral del comandante Chávez. Empiezan los procesos de perturbación de la moneda y procesos de impacto en el tema inflacionario. La tasa cambiaria en noviembre del 2012 empieza prácticamente en 9, 10 bolívares por dólar y termina ese mes prácticamente que en 17, 20 bolívares por dólar, casi que duplicándose los valores. Estamos hablando del año 2012, no estamos hablando del año pasado. Posteriormente, otro caso que podrá seguramente cada uno revisarlo en prensa, etcétera. ¿Qué pasó en las elecciones regionales del año 2012 hasta enero del año 2013? Empiezan procesos marcados vinculados a un desabastecimiento programado de productos alimenticios donde estuvieron involucradas las grandes empresas que tienen su mayor fuerza precisamente en el tema de la logística. Podrán analizar a través de la prensa cómo el presidente Maduro, en ese entonces vicepresidente ejecutivo de la República, se empieza a atacar el tema del desabastecimiento. Y esto es tan así que cuando el comandante Chávez, enfermo en padecimiento de salud, regresa a nuestro país, da la instrucción de que se monte una sala de ataque a la guerra económica. Esa instrucción la da el comandante Chávez estando hospitalizado en el hospital militar en Caracas. Es decir, que la visión de ataque desde el punto de vista de una guerra económica no empieza con las sanciones. Las sanciones son una parte de la escalada, una parte de la formalidad de la agresión, pero esto empieza mucho antes. Sin embargo, el año 2013 es clave para una ruptura que se da en Venezuela desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la visión de lo que podríamos decir la nacionalidad o la venezolanidad, por llamarlo de alguna forma. En diciembre del año 2013 se da victoria electoral del chavismo en las elecciones municipales. Esa victoria electoral del chavismo en las elecciones municipales, luego de un año de recorrido de ataques contra el país, de ataques contra la visión desde el punto de vista económico, lleva a que sectores de la oposición sencillamente se deslinden desde el punto de vista de lo que significan los temas electorales y vayan por las salidas violentas. Aquí empieza lo que se denominó en su momento lo que llamaron algunos sectores de oposición en Venezuela, podríamos llamar de ruptura desde el punto de vista del orden constitucional, lo que llamaron la salida y empezaron manifestaciones cruentas, manifestaciones violentas, donde se empezaron a cometer asesinatos y emboscadas en las calles precisamente para buscar un tema fundamental. El tema fundamental, y estos son tres aspectos que es importante que se tengan dentro de la ruptura del pensamiento político de un sector de oposición, por lo menos desde el punto de vista formal, que es, el primer punto de ruptura es generar manifestaciones de violencia de tal orden de magnitud que se pudiera vender internacionalmente que Venezuela era ingobernable y como era ingobernable y no había el gobierno no era capaz de mantener la paz interna, era necesaria una intervención militar para precisamente restablecer la paz interna. Esa es la primera tesis y es muy importante porque eso inicia un periodo de siete años de lo que es una oposición que se caracteriza por ser intervencionista, no solamente por vender el país, sino que por ser intervencionista. La primera matriz es precisamente esta, la violencia de calle para que entonces vengan mágicamente unos cascos azules a restablecer el orden del país. No dicen que tenían focos de violencia en cerca del 7, 8% del territorio del país que con eso vendían que el país estaba simplemente incendiado por todos lados, eso no se refiere, pero bueno, para eso está por supuesto la mediática internacional para restablecer lo que es la democracia y las redes sociales para decir que es democracia y Facebook y los dueños de cada una de las empresas para decir que es democracia, ese es precisamente el concepto de democracia mundial. Luego arranca todo lo que es el año 2014, se genera un conjunto de declaraciones a nivel internacional y empieza sobre nuestro país una presión muy grande con lo que se denominó precisamente la operación Tenaza ya en el año 2015, pero cuál es la operación Tenaza, es el ataque desde el punto de vista regional contra el país, es un ataque que arranca desde la frontera en el caso de Guyana y desde el lado de Colombia contra Venezuela. Hay algunos antecedentes, precisamente este ataque es el decreto del presidente Obama, el presidente de Estados Unidos donde declara que Venezuela es una amenaza, estamos hablando del año 2015, declara que Venezuela es una amenaza, pero es que acaso es una visión cándida donde dicen que Venezuela es una amenaza, es por supuesto de las minorías en Estados Unidos que llegan a la presidencia en una visión romántica y dicen que es una amenaza, bueno, allá hay una, diría el presidente Maduro, una confesión de partes y relevo de pruebas. El presidente Barack Obama en el año 2014 dice, si no tuviéramos esa dosis de realismo no alcanzaríamos nuestros objetivos, tenemos el ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países, torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares. Es decir, que ahí está la antesala de buena parte de una doctrina, pero esa doctrina tiene una implicación concreta. ¿Qué pasa en el año 2015? Se decreta Venezuela como una amenaza, arranca todo el proceso de ofensiva desde el punto de vista de detenerla y plantearla como una distorsión a nivel regional. Es muy importante que lo fijemos como una idea, el suponer que Venezuela es una distorsión a nivel regional. Eso luego sigue en la tesis humanitaria con el supuesto de que Venezuela tiene 8 millones de personas que han salido. 8 millones de personas es un tercio, una quinta parte, menos de una quinta parte, una cuarta parte de nuestra población. Eso es lo que es el orden de magnitud. Además, la incoherencia porque si ha salido un 25% de la población, la disponibilidad de alimentos, servicios, etcétera, debería haber subido a nivel neto. Pero no, la tesis no importa, es fundamentar la mayor mentira y ponerle una cifra cualquiera aunque sea inventada para que parezca creíble. Bueno, ahí está la visión de pretender a Venezuela como una distorsión regional y en ese año empieza un proceso de perturbación muy importante vinculado a la economía que es desde Cúcuta y Miami en el caso de Estados Unidos presionar el alza de la moneda en el caso específico presionar el dólar y en algunos rubros de nuestro país sobre todo rubros alimenticios generar un contrabando de extracción de hasta el 40% de algunos rubros alimenticios. Es el caso, por ejemplo, de importaciones que nuestro país había generado con una afectación desde el punto de vista de la moneda, con una afectación del rendimiento del dólar, se importaban 300 mil toneladas de arroz y esas toneladas de arroz salían por la frontera hacia Colombia. Nosotros llegamos y vale la pena porque son información de testigos que estábamos ahí en la mesa en discusiones con el gobierno colombiano y les decíamos oye, pero ¿cómo es posible que ustedes estén con exportación de chatarra a nivel internacional? Y ellos decían no, es que nosotros no producimos chatarra, esa es la que nos llega de ustedes. Es decir, amparado incluso por el propio gobierno su única preocupación como gobierno era que no estaban cobrando los impuestos por esa chatarra que sacaban por contrabando de extracción desde el caso de Venezuela. Es decir, las matrices y los esquemas vinculados a una guerra. En ese momento la matriz vinculada al arranque de una guerra económica y por supuesto después la otra forma de mutación de esa guerra económica es una guerra de supuesta crisis humanitaria. Fíjense los tres elementos. Ingobernabilidad de lo interno por el esquema de la supuesta violencia de calle, la violencia de calle que habían generado, la violencia vinculada en función de la guerra económica y luego la matriz humanitaria. ¿Cuáles son los tres elementos comunes de ellos? Los tres elementos son buscar una intervención militar sobre Venezuela. Tres elementos comunes. Ahora se incorpora un nuevo elemento muy delicado, muy grave, donde sectores de la oposición plantean que parte del territorio venezolano no sea de Venezuela y que pueda ser cedido como parte precisamente de las negociaciones que han tenido con a quienes le sirven. Y en este caso estamos hablando del exequivo. ¿Por qué es tan importante el caso del exequivo? Porque forman parte de conceptos vinculados a la venezolanidad. Independientemente de la posición política que se puedan tener en Venezuela, las corrientes ideológicas, es muy difícil que alguno pretendiera la intervención abiertamente. Es muy difícil que alguno pretendiera que parte del territorio pudiera ser desgajado. Es decir, que estos sectores han venido incluso afectando temas que son hasta de la propia idiosincrasia que ellos mismos ayudaron a construir en el caso del país. Temas vinculados al caso de una agresión. Bueno, tenemos una cifra de lo que son las caídas del ingreso del país. Esto es muy importante porque lo que quisiéramos, el subtítulo de este componente que quisiéramos ilustrar es las características y los componentes para procurar la asfixia económica de un país. Ese es el insert que quisiéramos referir. Caída de los ingresos desde el punto de vista de Venezuela que tiene que ver con muchas variables. Precios del petróleo, tiene que ver con acciones concretas del bloqueo económico y financiero, tiene que ver con afectaciones desde el punto de vista de repuestos vinculados a la producción. Pero el hecho concreto es que de 52 mil millones de dólares aproximadamente que nosotros podíamos recibir por recursos liquidados al Banco Central de Venezuela como consecuencia de las divisas, el año pasado terminamos en poco más de 700 millones de dólares. Es decir, un poco más de un 1% desde el punto de vista de los ingresos que recibíamos usualmente desde el punto de vista de nuestro país. Entonces, por un lado, un vector en descenso vinculado a lo que se corresponde específicamente a los ingresos de la República. Por otra parte, el ataque a la moneda, lo que es esta curva que estamos viendo es el dólar paralelo y la tasa de inflación. Ya esa correlación está por encima del 90% del 0.9 y indica cómo precisamente el dólar paralelo ha sido empleado permanentemente como un arma de perturbación desde el punto de vista de la economía de nuestro país. Aquí, para que podamos tener una ilustración, cada vez que hay una perturbación, un pico de alza desde el punto de vista de la moneda, tiene que ver con un hito político. Por ejemplo, se va a la Asamblea Nacional Constituyente en julio, 30 de julio del año 2017. Ahí teníamos una tasa de inflación y un valor vinculado a la paridad cambiaria. X, vamos a las elecciones regionales, una ligera perturbación sobre ese valor y luego ya cuando pierde la oposición, pierde 19 de las 23 gobernaciones que estaban en disputa, deciden retirarse del proceso electoral que estaba propiamente en noviembre siguiente que eran elecciones municipales, ellos se deciden retirar de las elecciones municipales y hay una tasa acumulada de inflación de la paridad cambiaria de más del 700% desde ese noviembre hasta el mes de mayo. Es decir, que permanentemente que hay un proceso político, un hito político, viene una agresión desde el punto de vista de la moneda. El uso del dólar y de la paridad vinculado como un vector de agresión desde el punto de vista de nuestro país. Ahí quisiéramos referir a algunos componentes, vamos a pasar a la otra. Tiene por una parte afectación desde el punto de vista de los ingresos de la república. Tiene por otra parte la visión de triturar, aniquilar lo que es la moneda, lo que es la política monetaria del país. Y luego, posteriormente, le congelas recursos a ese país en el exterior. Cuando se habla de congelar recursos en el país en el exterior, nosotros tenemos por fuera de Venezuela más de 5 mil millones de dólares congelados en cuentas a nivel internacional. Recursos que cínicamente resuelven buena parte de los temas que ellos acusan que quisieran resolver vinculados al teórico de la crisis humanitaria. En Inglaterra tienen un año completo de la política alimentaria del país vinculados a los CLAP. En lo que es Portugal tienen prácticamente todos los recursos vinculados al sector agroindustrial. En otras series de países tienen todo lo que es las medicinas de alto costo. Buena parte de esos recursos están en la comunidad europea, en bancos de la comunidad europea. Es decir, que afuera están buena parte de los recursos que nos hacen falta para enfrentar situaciones internas del país. Sin embargo, durante estos años pérdidas directas que se han generado. Bueno, PDVS ha dejado de producir 102 mil millones de dólares como consecuencia precisamente de la agresión. Como consecuencia de pérdidas directas de la República, 116 mil millones de dólares adicionalmente como pérdidas directas de la República. Es decir, que son acciones concretas de un delito de lesa humanidad que es el bloqueo del gobierno norteamericano sobre Venezuela. Esos son temas que probablemente nuestros organismos internacionales, el sistema de Naciones Unidas debería abocarse con mucha fuerza porque esos son los delitos de lesa humanidad que existen contra un país independientemente de otros que ocurren también que es como por ejemplo tomar recursos del sistema internacional, inflar números, o falsear números de algunos países que los pueda reconocer el sistema internacional el falseo de esos números y otorgar recursos a cada uno de ellos. Nosotros nos imaginamos que en función de la seriedad de los sistemas internacionales algunos tendrán que demostrar cómo precisamente generaron recursos para supuestos de 5 millones de personas que habían migrado a nivel de la región, se le otorgaron a algunos gobiernos dinero por esos recursos y qué pasa si la cifra no es ni un 20% de ese número. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién le regresa esos recursos al sistema internacional? ¿Qué pasa precisamente cuando se jugó a un esquema escabroso vinculado a la corrupción y usando Venezuela no solamente para agredirla a lo interno sino como modelo de negocio vinculado a otros países? Ahorita recientemente vimos por ejemplo de manera muy cínica como el gobierno de Colombia, me imagino que es un tema de cancillería, como el gobierno de Colombia, dice que pide dinero el sistema internacional para vacunar a los venezolanos que estén en Colombia, pero escasos días antes dijeron que no iban a vacunar a ningún venezolano en el caso de Colombia. Bueno, son partes precisamente de las tesis que se plantean en función de lo que estamos analizando. Aquí hay un señor, un célebre demócrata internacional, un premio mundial Nobel de la Paz que todos ustedes deben reconocer que se llama Elliot Abrams, un señor que no tiene las manos sucias por nada, no tuvo que ver con Irán contra, no tuvo nada que ver con ningún caso de agresión a los pueblos. Este señor dice, esto de atacar al chavismo es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia y la imposición de una razón que debe prevalecer sobre las demás. Imagínense, señores representantes, se refiere a la Cámara de Representantes del Parlamento norteamericano, por un segundo que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerles trabas, sin hacerles la guerra, permitiéndoles hacer sus proyectos sociales sin tomar en cuenta nuestras empresas y socios, siendo que los valores nuestros han sido los suyos por casi dos siglos. Entonces, ¿vamos acaso a permitir que en Venezuela sea existoso el socialismo, señores representantes? Ese es su concepto de la no injerencia. ¿Pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América Latina? Es probablemente una de las confesiones más estructurales que hay de intervencionismo o jamás. Es decir, el temor a lo que puede representar la resistencia de Venezuela precisamente un modelo de agresión. Ustedes pueden imaginarse lo que representa construir tres millones de viviendas. ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyectos de salud, educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defensa? ¿Vamos entonces a permitir que en ese país triunfe el socialismo? Un sistema al que le hemos venido declarando la guerra desde que nos constituimos en democracia libre del mercado. Por lo tanto, el que no esté con nosotros debe pasar por las más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades. Seguramente, ahí podemos ver varios elementos desde el punto de vista uno, el uso de la guerra como un negocio desde el punto de vista de la economía, cuando dice, por ejemplo, vamos a permitir que le compren armamento a alguien distinto, es decir, el uso precisamente de la guerra, el uso de vernos como un mercado y la negación del desarrollo de un modelo exitoso, pero lo más importante quizás es la hoja de ruta que se ponen, que es quien no esté con nosotros debe pasar por las más dolorosas privaciones. Esa es la hoja de ruta. La hoja de ruta es así como ponerle todos los puntos sensibles de la sociedad, todos los logros de la sociedad y ver cómo se socavan cada uno de esos logros. ¿Qué se ha hecho en Venezuela en función de estos años? Lo primero es muy importante. Desde el punto de vista de la inversión social, de lo que es los valores de inversión social, nosotros hemos pasado de los años previos a la revolución de unos valores de inversión social de 40% a un 76.4% de inversión vinculado al tema social. Las tasas vinculadas a cada una de las políticas específicas se han venido incrementando. En el caso de seguridad social en un 63 veces, en el caso de educación 36 veces se han incrementado, en el caso de salud 41 veces, en el caso de desarrollo social y participación 35 veces, vivienda 38 veces, ciencia y tecnología 71 veces, cultura y comunicación social 41 veces. Es decir, que se ha generado mayor nivel de inversión social desde el punto de vista de los recursos, sin hablar desde el punto de vista de lo que se corresponde con la organización social de la población o lo que se corresponde con cambios desde el punto de vista de las formas de organización de nuestra población. ocurren vectores de ataque, esto quisiera que lo dejáramos como una idea para que lo vayamos viendo a lo largo de las líneas sucesivas. Lo primero que ocurre en Venezuela en los años antes hicimos una referencia del modelo de ataque, de cómo se buscaba la asfixia del país. Ahorita quisiera poder ilustrar cómo ante ese modelo de ataque de la asfixia del país y un logro evidente en una serie de indicadores que se dan en Venezuela en función de los indicadores sociales, los indicadores económicos, etcétera, cómo ante ese vector de ataque se desarrolla una transformación desde el punto de vista de lo que se conoce como las transferencias sociales, las transferencias económicas que se efectúan a la población para precisamente resistir. Es decir, un nuevo modelo económico busca cambiar el nivel de base de vida de nuestra población. Se genera un cambio el nivel de base. Eso que ven el imperialismo como un tema positivo se busca erosionar, afectar ese nivel de base nuevo precisamente para minar las bases sociales de la revolución bolivariana. Ante ello, la revolución dice, bueno, si esto es lo que atacan, nosotros hacemos una sobremarcha desde el punto de vista de recursos, de inversión, etcétera, para proteger ese nivel de base. Vamos a ver si esa tesis se cumple. Veamos si los niveles se venían generando transformaciones importantes en los indicadores sociales, veamos cuál es la tendencia que proyectaban esos indicadores sociales y veamos qué pasa con el modelo de agresión. Sobre esto quisiera ilustrar tres momentos que tienen lo que es los procesos de transferencia económica y sociales en la revolución. Un primer momento es el reconocimiento de lo público. Eso parecerá tonto, que se reconozca la visión de lo público, la importancia de lo público. Bueno, la pandemia ha demostrado la importancia de lo público. Si bien es cierto que existe la importancia de los distintos sectores en la organización de la sociedad, la defensa de la salud pública, de la educación pública son temas fundamentales para la organización y la primera irrupción que hizo el comandante Chávez fue reconocer lo que significa lo público en la responsabilidad ante el país. Ustedes podrán ver, sobre todo quienes nos escuchan fuera de Venezuela y también quienes estén dentro de Venezuela, como una simple expresión cambió las tasas de matrícula escolar en Venezuela y ocurre en 1999 cuando el comandante Chávez dice prohibido el cobro de matrícula en las escuelas públicas. Ese solo gesto cambió las tasas de escolaridad. Solamente ese gesto. Sin hablar ahora con los golpes que hayan recibido de otorgar canaimas, que son computadoras portátiles, buena parte de ellas en convenio con China, de otorgar, por ejemplo, lo que es la colección bicentenario, etcétera. Un segundo momento es el estado de las misiones. Primero, irrumpir en lo público. Luego, el estado de las misiones. ¿Cómo nos organizamos para que eso sea una política de fondo? Y luego viene un momento que es proteger el modelo ante la guerra. ¿Qué nos han hecho? Porque evidentemente hay un golpe que se recibe. Hay un impacto que se recibe. Es una agresión imperial descomunal la que se ha generado contra el país. Bueno, ¿dónde está ese golpe que se recibe? Y se recibe ese golpe con menos recursos. Entonces, ¿con menos recursos cómo optimizamos métodos de gestión? ¿Cómo hacemos más con menos? Yo creo que es el momento que Hernán pregunte si hay traducción. ¿Se oye? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Qué es lo siguiente que viene? Viene todo el ataque, toda la agresión que se genera contra el salario, contra los ingresos del trabajador, que es el principal desafío. Uno de los principales desafíos que tenemos ahorita desde el punto de vista del país es precisamente lo que se denomina el salario, lo que es el ingreso, el trabajador incrementado. Incrementar los niveles de generación de renta desde el punto de vista del país. Romper la asfixia de las divisas que han pretendido contra Venezuela. Incrementar los niveles de producción interna en un país que ha sido altamente dependiente, que no hay prácticamente ninguna de las cadenas productivas tiene soberanía. Prácticamente ninguna es independiente como cadenas productivas. Ese es el desafío que tiene el plan de la patria. ¿Cómo precisamente logra generar cadenas de valor a lo interno? Y ahí viene parte de la geopolítica. Bueno, hay una serie de políticas que se plantean y que se refuerzan. La vamos a ver en lo sucesivo. Viene un proceso inflacionario muy alto, muy exacerbado, inducido por el tema de la moneda. Ese proceso inflacionario buscaba socavar el salario de la población. El presidente de la república otorga en ese tiempo lo que acumula los primeros 20 años se acumulan 53 incrementos salariales. Es decir, había una política donde hacían una subida de la inflación y se compensaba con salario. Hacían otra subida de la inflación y se volvía a compensar con salario. Hasta que llega un momento donde se para de alguna forma, decirlo de alguna manera, la directriz de esa política y se pasa a una política de incrementar las transferencias directas. Es decir, que a la gente le lleguen directos las especies, los productos. ¿Cuáles son las políticas que se empatizan? El bono Carnet de la Patria en esa plataforma para que tengan idea, Venezuela tiene 32 millones de habitantes aproximadamente. Hay 21 millones de personas inscritas en la plataforma patria para que tengamos noción. Es decir, dos tercios de la población están inscritos. Podríamos decir que los niños no están inscritos, pero casi que el resto del universo está prácticamente inscrito. El CLAP que es la política donde se llega una parte de los alimentos a la casa de la persona se incrementa como parte de la política. Nosotros no aspiramos un modelo de distribución de los productos alimenticios que sea perenne a través del CLAP. No aspiramos que sea esa la solución, el imaginario desde el punto de vista de sociedad. Sea que nuestro imaginario es que la gente pueda ir a cualquier espacio y le rindan los recursos. Pero mientras esté el tema de la guerra hay que garantizar el nivel base de la población. El CLAP es esta política alimentaria en el caso del PAE es la política alimentaria escolar donde los niños reciben en sus escuelas el programa alimentario en el caso del CLAP es un 74% de la población ha llegado a tener beneficios desde el punto de vista del CLAP en el caso del PAE para que tengan idea nosotros tenemos cerca de 6.200.000 aproximadamente niños en educación pública son cerca de 8.700.000 la matrícula total y de ese valor que he dicho 5.5 millones aproximadamente reciben PAE reciben el programa de alimentación escolar más de 23.000 establecimientos del país reciben directamente el programa de alimentación escolar con las deficiencias que se hayan podido presentar en el tiempo pero tienen el PAE algunos tienen desayuno almuerzo otros solamente el almuerzo cambian los programas desde el punto de vista alimentario pero es una política luego está el tema de la educación como educación gratuita voy a hacer referencia a algunos casos por ejemplo uno de los años de la guerra más difíciles año 2017 2018 donde había la dificultad recuerdo esos consejos ministros donde estaba la dificultad la expresión del presidente cómo va el niño a la escuela una de las políticas que se hizo es que no se iba a respetar estrictamente el uniforme y que podían ir con la ropa que tuviesen en la escuela precisamente como parte de la agresión y luego vino la política de generar el uniforme al niño en la escuela es decir que en medio de la guerra no fue que se contrajo sino que en medio de la guerra estaba el uniforme estaba el moral con los útiles escolares estaba el libro texto es decir las cosas que se tenían carencias que era difícil de alguna manera conseguir en medio de la guerra entonces el Estado buscaba garantizarla y más recientemente desde el año 2019 en adelante generar lo que fue los bonos especiales para asistencia desde el punto de vista escolar ha sido incluso preocupaciones de un país en guerra algunos podrán decir que es un gasto equio podrán ponerle el apelativo que sea pero ha sido una preocupación del gobierno garantizar especialmente en los años de guerra por ejemplo los juguetes de los niños en diciembre por ejemplo y que se puedan tener cerca de 10 millones de juguetes para distribuir a los niños en diciembre eso es un caso caso de servicios públicos agua electricidad etcétera servicios por cierto golpeados en medio de la guerra que ocurre como política con estos temas lo vamos a ver un poco al final hay un vector de agresión que va en incremento y a medida que ese vector de agresión va en incremento suben los beneficiarios y el monto invertido en cada una de esas políticas ustedes recordarán que hace un momento mostramos como la Hernán me dijo que todo el mundo estaba tomando nota de las láminas y los números y la cosa recordarán que en una de las láminas anteriores decíamos que habían 700 millones aproximadamente de ingresos en el año 2020 y los ingresos de los años anteriores eran parecidos en orden de magnitud solamente en transferencias directas vinculadas a educación patria electricidad agua paga solamente en esas no incluye salud gasolina etcétera solamente en los últimos tres cuatro años de guerra se han invertido más de 13 mil millones de dólares de transferencias directas a la población es decir que hay una contracción de los ingresos hay una afectación desde el punto de vista de los valores del financiamiento internacional una contracción empezó con el riesgo país disparado exponencialmente el pago más de 102 mil millones de dólares pagos de deuda externa riesgo país disparado asfixia de las fuentes de financiamiento y sin embargo sin esas fuentes externas buscar precisamente cómo generar recursos internos para generar y soportar lo que se refiere a esa inversión social y esas transferencias entonces ahí estamos viendo quería plantearles quería plantearles ese punto se referiría a cómo las transferencias la organización de las transferencias ha sido una política estructural para para pelear en la guerra eso no significa que el tema esté resuelto es para pelear en la guerra hay n cantidad de carencias n cantidad de dificultades n cantidad de problemas pero hay un estado de bienestar y el objetivo es la defensa de ese estado de bienestar socialista ese es el objetivo la defensa de ese estado de bienestar socialista independientemente de los golpes recibidos nosotros como verán los compañeros hemos acudido a una fuente bibliográfica muy importante y todas nuestras fuentes bibliográficas son norteamericanas la siguiente es una fuente que es el senador estadounidense Richard Black cuando se refiere y se dirige precisamente en una entrevista y dice hemos desmonetizado su moneda esto lo dice un senador norteamericano hemos desmonetizado su moneda a través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos miren lo malo que es este gobierno su moneda no vale nada bueno no fueron ellos fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda Estados Unidos también mantiene un bloqueo a las exportaciones venezolanas de petróleo para luego decir mira no pueden alimentar a su gente ahí está una confesión de parte están diciendo precisamente el objetivo lo que hemos visto en algunas láminas anteriores puede ser muchas más nosotros nosotros en el caso de Venezuela estamos próximos a publicar este material que va a estar disponible en la página del caso del ministerio de planificación que es Venezuela en cifras son más de 200 páginas con cifras vinculadas precisamente a nuestro país y que tiene data desde el punto de vista de lo que se ha venido generando es apenas un punto porque hay mucha más que vamos a ir difundiendo en función de los ataques que se han venido generando contra Venezuela si me permiten ¿cuánto tiempo llevamos? dice Hernán que podemos hablar cinco horas más yo quisiera hacer un paneo de algunos valores para que tengamos ideas de eso que hemos dicho anteriormente como premisa como soporte de alguna manera de una hipótesis si se contrasta no se contrasta con la realidad ¿qué pasó en la realidad? entonces aquí tenemos por ejemplo la pobreza por necesidades básicas insatisfechas como ustedes saben hay múltiples maneras de medir la pobreza nosotros en la pobreza por ingreso la pobreza por ingreso evidentemente está afectada donde hay altos índices inflacionarios porque tiene que ver con los valores vinculados exactamente a la moneda al dinero que recibe la gente en este caso estamos refiriendo la pobreza por necesidades básicas insatisfechas son cinco variables que se miden ahí la condición de la vivienda la condición del hacinamiento la condición de los servicios el acceso físico a los servicios lo que se corresponde con la escolaridad y la dependencia económica bueno ¿cuántos países de los que nos agreden pueden decir esto? nosotros recibimos valores de la pobreza por NBI cerca del 30% esa pobreza general por NBI por necesidades básicas insatisfechas en medio de la guerra se ha logrado ir bajando ya van a ver por qué se ha ido bajando ha llegado a 17 puntos y 4 puntos la pobreza extrema ¿por qué esa pobreza baja? entonces siempre saldrán los acuciosos a decir eso es mentira bueno ¿por qué baja? porque resulta que las políticas públicas centrales del gobierno van sobre las variables estructurales nada más que la misión vivienda ataca tres variables de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas nada más que la misión vivienda que es materiales de construcción hacinamiento etc. la tasa de escolaridad es la otra variable y la dependencia económica es la otra variable es decir que el diseño de una política pública como veíamos en los primeros láminas cuando hablamos de Barsasti la imagen del ser humano cuando veíamos esa imagen el diseño de una política pública sobre los elementos causales de la vida de la gente es un elemento fundamental para la política pública revolucionaria y para explicar por qué la construcción de un estado bienestar socialista revolucionario como ha planteado el presidente Maduro es tan importante algunos de esos indicadores desglosados allí está la asistencia escolar viene en decrecimiento lo que es la tasa de inasistencia y para que tengamos una idea si no existiese revolución cerca de 2.2 millones de niños no estarían en el sistema educativo en este momento es decir casi un 25% de los niños que hoy están en la escuela no estarían en la escuela para que tengamos idea de la dimensión de lo que estamos de lo que estamos hablando la otra tasa tiene que ver con los hogares en hacinamiento ¿por qué disminuye? pues lo vamos a ver un poco más adelante porque se han hecho cerca de 4 millones de viviendas en la revolución ese número probablemente para China hay que verlo en función del número de habitantes ¿no? China tiene otras tasas que no otros valores pero para que tengan alguna idea cuando la misión vivienda concluya en el año 2025 y se para ahí en el año 2025 y diga 5 millones 45 mil viviendas construidas y lo diga ahí en ese momento nosotros habremos reurbanizado el 40% del territorio nacional es un quiebre estructural por eso es tan importante la organización del sistema de ciudades porque es un cambio en la configuración que es histórico desde el punto de vista de la organización del Estado luego otra tasa tiene que ver con las viviendas inadecuadas es lógico que es una de las políticas de mayor impacto otro tendría que ver con los servicios básicos vean que el de los servicios básicos tiene un incremento si lo comparamos con el inicio de la revolución evidentemente tiene una diferencia pero vemos que hay un incremento en nivel de problema y ese incremento de nivel de problema tiene evidentemente que ver con las políticas vinculadas a temas es fundamentalmente de bloqueo que son desafíos el tema de los servicios es uno de los grandes desafíos que tenemos como revolución como con esa dependencia económica con el bloqueo por ejemplo una turbina estaba pensando si digo o no la marca pero una turbina no me acuerdo que significa GE que tiene patente internacional y son todos los repuestos prácticamente de tu sistema eléctrico si te impiden cumplir los repuestos tienes que hacer transferencia tecnológica y tienes que generar innovación para ponerla en bar o tienes que tener una geopolítica internacional que te venda repuestos o que precisamente esté dispuesto a lo que dicen los señores el señor Abrams creo que dice que eres el paradín del libre mercado bueno que el paradín del libre mercado precisamente deje que fluya ese libre mercado que a ellos les encanta tanto entonces hemos visto también a medida que vamos hablando vemos áreas de sensibilidad el tema del rendimiento de salario área de sensibilidad el tema del servicio área de sensibilidad hogares con dependencia económica sobre todo allá en lo que es los últimos años y lo vamos a ver más en el indicador de la pandemia tiene un ligero incremento unos valores que quisiéramos compartir las tasas vinculadas a desempleo hemos tenido unas reducciones constantes de las tasas de desempleo se me permiten voy a pasar a la siguiente para que podamos verla en sus valores nosotros cada vez que la oposición venezolana decide actuar o en la cuarta república o en cada proceso se genera un pico en las tasas de desempleo por ejemplo en el sabotaje petrolero del año 2003-2004 se genera un pico de casi 20 puntos nosotros venimos descendiendo a esa tasa de desempleo por lo general esa tasa se ubica entre 6 a 7% nosotros hoy deberíamos estar en 4.5% según el plan de la patria deberíamos haber logrado bajar a 6.5% estamos en 6 a 7% pero el vector de agresión por simulaciones y por confesión de la misma oposición buscaban que el desempleo llegara entre 20 y 25% es decir que el diferencial que hay entre 6 y 20 y 25% es la contención que efectuó la revolución eso es lo que lo hemos logrado contener el vector de agresión que se ha planteado y ese diferencial que hay de 6 o 7 al 4.5 es donde nos han frenado en la línea que nosotros traíamos de hacerlo descender desde el punto de vista de desempleo nosotros en pandemia llegamos a un valor del primer semestre del año 2020 llegamos a un valor de 8.8 en pandemia donde la perturbación a nivel mundial es enorme Estados Unidos llegó a casi 15 puntos de desempleo en pandemia en el primer semestre Colombia que tiene unas muy buenas políticas sobre la materia llegó a 20% sobre el mismo indicador nosotros estamos en 8.8 la tasa de vinculadas formalidades otros temas a trabajar precisamente porque la guerra ha generado una modificación de los esquemas de trabajo de las personas y esquemas de los que estamos en estudio de la diversificación de fuentes de trabajo para poder completar ingresos desde el punto de vista del hogar me dice Hernán que aceleren las partes de cifras fíjense de no existir revolución en Venezuela tendríamos 1.7 millones de personas que hoy tienen empleo no estarían empleadas es decir casi 2 millones de personas que están hoy empleadas estarían desempleadas la revolución ha generado 5.4 millones de fuentes de trabajo para que tengan idea nuestra población económicamente activa es cercana a los 15 millones es casi un tercio lo que se ha venido generando en estos años y por supuesto una inversión en las tasas de formalidad e informalidad donde pasan a dominar las tasas de empleo formal al cierre del año el Instituto Nacional de Estadística está proyectando entre 7.6 y 8% el desempleo es decir una ligera mejora en relación al primer semestre que otra cosa se ha logrado el tema de las pensiones como derechos las personas pensionadas nosotros en este momento pasamos de los 5 millones de personas pensionadas es decir aunque eso es una cifra dinámica permanente que se va actualizando todo el tiempo porque todo el tiempo la gente cumple edad de pensión aún teniendo menos recursos aún teniendo menos disponibilidad se incrementa el número de pensiones de los 5 millones de pensiones que hay hoy si hubiese seguido el modelo precedente de la Cuarta República habrían 4 millones de personas pensionadas hoy que no tendrían pensión y nosotros solamente hoy tendríamos continuando la tendencia de la Cuarta República cerca de 670 mil pensiones eso es lo que se ha mantenido es decir 4 millones de los que hoy están pensionados no estarían pensionados luego tenemos otras de las cifras y tiene que ver precisamente con el coeficiente de Gini el índice de desigualdad nosotros ese valor lo recibimos como revolución en 0.49 0.487 ha venido descendiendo progresivamente llegamos al pico inferior de 0.377 en el año 2018 que es el pico inferior que hemos llegado nuestra meta es que lleguemos a 0.26 en el año 2025 sin embargo en el año 2019 y 2020 hubo una pequeña inflexión de ese valor hay que ver el vector de ataque de la guerra sin embargo se produjo una pequeña inflexión donde nos llevó a 0.38 y 0.386 ese valor quienes nos atacan lo tienen muy fijado en la mente porque son modelos de equidad por ejemplo Brasil tiene su valor en 0.53 Colombia lo tiene en 0.50 0.497 es decir que lo tienen muy fijado como nosotros con todos sus ataques estamos en 0.386 desafío que supone esto en este momento la introducción de el dólar como mecanismo dentro de la economía ha generado movimientos de asimetría dentro de la dentro de la población y eso se ha reflejado en parte de lo que tiene que ver con este coeficiente otra área donde hemos acusado mejoras e impactos es el caso por ejemplo de la alimentación nosotros en el caso de la alimentación aquí está lo que es los procesos de mejora para que tengan idea vinimos reduciendo hacia lo que era el año 2010 2011 2012 donde la FAO incluso nos reconoce y nos otorga reconocimientos internacionales programas de la FAO asumen el nombre del comandante Chávez precisamente por la política que impactan sin embargo como consecuencia de la agresión esos indicadores que llegaron a ser por debajo de 0.5 estoy hablando de su alimentación llegaron a subir y luego a empezar a descender como ustedes ven esta curva yo quisiera no sé si se ve en la imagen que esta imagen esta forma de la curva nos detengamos a verla porque hay un vector donde viene mejoras notables desde el punto de vista de la cuarta república mejoras notables luego viene el incremento del vector de guerra y al mismo tiempo que hay un incremento del vector de guerra una afectación de nuestros indicadores sociales y hay una sobremarcha de las políticas revolucionarias y esa sobremarcha de políticas revolucionarias tiene mayores o menores impactos pero en todo caso se empieza a generar un decrecimiento sobre todo hacia los últimos años de esos vectores negativos desde el punto de vista de la afectación de la población en el caso de su alimentación 11, 7 14 12 es decir que empieza una disminución a donde nos querían haber llegado porque lo importante no solamente es donde estamos sino que a donde donde deberíamos estar deberíamos estar por debajo de 5 a donde nos movieron a 12 a donde nos querían poner a 40 es decir como decíamos la misma cifra de desempleo que era de 4.5 a 6 pero querían que estuviésemos en 25 bueno en el caso de su alimentación queríamos estar por debajo de 5 nos pusieron en 12 pero ellos querían que estuviésemos por encima de 40 eso es muy importante porque de alguna manera muestra fuerza que tú tienes para aguantar el impacto el golpe que te están generando ¿cómo se ha hecho eso? para ayudar con el tema de la alimentación la política de los CLAP que hacíamos referencia arranca en el año 2017 con unos volúmenes y unos montos de inversión y van subiendo progresivamente hacia el año 2020 afectaciones en el año 2020 las frecuencias y número de productos que son temas que han planteado el presidente de la república ¿por qué? bueno porque nada más y nada menos los recursos de la república descendieron enormemente y hay un bloqueo que prácticamente pasa a ser casi un bloqueo naval en función del país y por si fuera poco los humanistas del pentágono y los humanistas de la oposición venezolana pidieron nada más y nada menos que sanciones contra los CLAP contra la política del CLAP sin embargo ahí ven 120 millones de CLAP distribuidos en el año 2020 impactos desde el punto de vista de canales de distribución Hernán me dice que acelere yo no le voy a hacer caso y voy a referir esto esto que ven en este gráfico aquí es el rubro en este caso azúcar café etc y aquí hay canal de distribución estos son abastos supermercados y las distintas redes y se ve un incremento de los canales de distribución vinculados al CLAP que es un tema sumamente importante eso ha ido variando hay productos donde se mantiene mucho la presencia hay otros donde ha ido disminuyendo pero lo importante es ver como los canales de distribución de los productos fueron generando precisamente esos incrementos ahí veamos el caso del azúcar los aceites etc evidentemente temas vinculados a proteínas y otros valores tienen otros niveles de dificultad una política que algunos quisieran que no existiera pero una de las políticas si se quieren milagrosas desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país es la política de la gran misión vivienda Venezuela donde este valor que es lo construido en la gran misión se adiciona en lo construido previamente en la gran misión y eso dan valores cercanos a los 4 millones de viviendas que se han edificado eso incluye los distintos programas desde el punto de vista de viviendas nuevas y lo que se refiere a arreglos de viviendas condiciones de servicio etc rápidamente para que puedan visualizar para que puedan visualizarlo ahí tenemos por ejemplo esa es el analfabetismo como el analfabetismo se ha venido corrigiendo a lo largo del tiempo lo que ven en rojo al final de la serie es lo que nos correspondería en los en el periodo que estamos ahorita en el plan de la patria pero ven una caída permanente y solamente en los primeros años de la revolución incorporamos 1.5 millones y si no existiese la revolución hoy tendríamos 2.4 millones de personas analfabetas en el país que hoy saben leer y escribir estos son cambios sustanciales otra política de cambio lo que se corresponde con el incremento de la matrícula nacional 68% de incremento de la cuarta república versus este momento 6.2 millones de personas estudiaban anteriormente 10.4 4.1 millones de personas entre educación básica y universitaria no estarían en el sistema educativo antes dijimos 2 millones de la básica 4 millones en total 4.1 no estarían en el sistema educativo que hoy tienen acceso al sistema educativo y nuestra meta es de 13 millones para los próximos años la tasa la tasa media de años de escolaridad pasa de 7 de 7 un poco 7.9 7.87 a 9.97 es decir pasa prácticamente que de 7.9 a 9 a 10 puntos en los años medios desde el punto de vista de la escolaridad bueno ahí veíamos también lo que se corresponde con las tasas de niños en las escuelas esto es muy importante porque es el nivel de profesionalización que tienen los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país ustedes ven la columna morada y la columna amarilla se corresponde con la educación técnica universitaria y la educación universitaria para que lo tengamos en un número síntesis la población técnica y universitaria de nuestro país antes de la revolución era cerca de 900 mil personas en este momento casi es 5 millones de personas que eso tiene nivel técnico y universitario del total de la población económicamente activa es decir un cambio sumamente importante luego tenemos lo que son las distintas tasas desde el punto de vista de la matrícula esto es sustancial esas tasas han venido en incremento progresivo hoy en Venezuela las de los niños estudian 8 millones 763 mil niños y luego tenemos los valores asociados a lo que es la tasa de escolaridad por área en el caso de la población inicial recibimos en la revolución en 46 puntos recibimos en la revolución en 46 puntos hoy estamos en 99.8 en la primaria recibimos en 90.7 hoy estamos en 95.7 en la educación media recibimos en 53 puntos hoy estamos en 84 puntos evidentemente esa tasa la que corresponde a la media es la que más rezago de alguna manera tiene pero ya sube casi en un 30% de los valores previos que traíamos el número de planteles educativos aumenta un 31% y esta que sigue es muy importante porque indica el tamaño del esfuerzo del total de planteles que hay en el país del total de matrícula el 84% del país estudia en planteles públicos es decir que cae precisamente sobre la visual del estado lo que es la política educativa y adicionalmente el 93% de esos planteles públicos tienen el programa de alimentación escolar al que hacíamos referencia anteriormente y bueno veamos igual el número de docentes que se han experimentado prácticamente multiplicado por 3 y esto que parecer un mapa de una cantidad de punticos rojos que están ahí seguramente lo pueden visualizar solamente queríamos dar una idea de la cobertura espacial del programa de alimentación escolar eso lo que indica son los planteles educativos 23.000 planteles correctos 23.000 planteles educativos que tienen el programa de alimentación escolar activo algunos otros indicadores rápidamente para ilustrar el derecho a la salud en la pandemia se ha demostrado este es un sector quisiéramos mostrarles una lámina y nuevamente ver las curvas donde si bien hay políticas de avance también recibimos las heridas de la guerra nosotros teníamos 5.346 establecimientos de salud antes de la revolución hoy tenemos casi 27.000 26.545 llegamos a una cobertura espacial del 93% esa cobertura espacial eso es lo que llama accesibilidad física no significa que no haya problemas de medicamentos u otra índole es la accesibilidad física desde el punto de vista del establecimiento de salud luego tenemos indicadores de guerra esto que ustedes ven acá esta lámina tiene el número total de intervenciones quirúrgicas el número de partos por cesárea y el número de radiología cada cubo indica uno ustedes ven que venían en ascenso los niveles de atención en todas las curvas y aquí ven los niveles de perturbación estos niveles de perturbación son la guerra cuando alguien pregunta ¿cómo son las heridas de la guerra? ahí están las heridas de la guerra ¿por qué radiología se afecta? porque bueno tiene buena parte de los insumos importados ¿por qué intervenciones quirúrgicas pasan a ser priorizadas? porque se afectan los insumos importados es decir que cada vez que hay un pico de esto esta es su victoria señores del Pentágono esa es su victoria es el dolor de la gente bueno esa fue su victoria y precisamente como se hizo un contraflujo para disminuir esos niveles de impacto estos son delitos de lesa humanidad lo que estamos viendo son los crímenes de lesa humanidad estamos seguros que el sistema de Naciones Unidas se activará profundamente precisamente para resolver estos temas esta es la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años ustedes ven la tasa la recibimos en 25.8 recibimos la tasa de mortalidad esa tasa de mortalidad venía disminuyendo progresivamente hasta llegar a niveles de 14 puntos aquí está la guerra llegaron a montar la tasa en 20 puntos y esos valores han vuelto a bajar a 14.5 esta forma de la curva es muy importante que la veamos porque no es que el vector de guerra ha disminuido es que ha aumentado el vector de acción del estado para proteger y si se produce una inflexión no es porque él afloja el ataque es porque hay una acción de gobierno revolucionario para atacar para enfrentar ese ataque estos son los valores que nos han venido llevando desde el punto de vista afectuación en este caso de la mortalidad de niños menores de 5 años la mortalidad de niños menores de 1 año otra vez el vector de guerra recibimos en 26 puntos allá esta es la construcción del estado de bienestar cuando viene bajando la tasa llegamos acá y ellos dicen no chicos como es posible que esta gente vaya a tener éxito atácalos bombardealos etcétera y te vienen a montar acá bueno esto lo montaron otra vez en 20 puntos va por 10 puntos ya es decir que hay una inflexión en buena parte de esos indicadores que significa que los problemas están resoltos no significa que hay una política que es esperanzadora significa eso que una política es esperanzadora que todo el tiempo tiene que estar cambiando todo el tiempo tiene que estar modificándose y sobre todo el vector fundamental es generación de divisas es el punto pilar en este momento de la política ahora ¿a cuánto querían llevar eso? además son muy burgos a veces porque lo publican eso lo querían llevar a 32 35 puntos la tasa de mortalidad no pudieron pasarla por encima de 20 no es el valor que nosotros queríamos nosotros ahí deberíamos estar en 10 en casi todas esas tasas y nuestra meta era por debajo de 10 pero bueno son valores que acusan lo que se venía haciendo y la tasa de mortalidad materna es un valor que nosotros no hemos es un valor deuda de las metas del milenio un valor deuda como país porque esta política la hemos tenido por lo general sensible es un valor deuda lograron sin embargo subirla a 130 y ya va de descenso a 84.4 sigue siendo un valor muy alto pero evidentemente implica lo que quería mostrar que era el tema de la inflexión si me permiten me dice Hernán que me quedan cuatro horas mostrar esto como manera de síntesis necesidades sociales de la población decía el profundo demócrata si no están con nosotros que les duela es decir un diagnóstico de las necesidades de la población si la persona necesita comer le arrebato la comida si la persona necesita vestirse le rompo la ropa si necesita construir una casa le quito los materiales que le duela esa ha sido la política imperialista sobre Venezuela independientemente que nosotros podamos tener como país n cantidad de problemas que los tenemos y tenemos la responsabilidad de resolverlos pero ese es el vector de ataque ¿qué hicieron? a esas políticas y ponerlas como foco reducción del ingreso del país a un 1% objetivo afectar la capacidad de acción especulación con la divisa de inflación objetivo afectar el nivel de vida y rendimiento del salario de la población bloqueo de cuentas de más de 5 mil millones de dólares pérdida de más de 120 mil millones y negar la posibilidad de financiamiento internacional objetivo la fixe como claro los objetivos de cada uno de los temas objetivo central agredir al pueblo hacernos renunciar a la soberanía y al derecho a construirnos como país ya va fíjense quería vamos con esta pantalla yo le quería mostrar esto para que veamos la forma del gráfico y la forma de las curvas este primero es el vector de ataque reducción del ingreso lo hemos visto estamos haciendo la síntesis vector de ataque el ingreso reduzco los ingresos del país le aumento el riesgo a país que le sea más caro pedir cualquier recurso pero el tipo además el país además es buena paga no sé cómo se traduce esto en chino es buena paga el tipo paga tiempo y ha pagado 102 mil millones de dólares y pierde casi 106 mil de producciones de petróleo él es decir que le saco dinero le reduzco los ingresos y le hago más caro pedir dinero perturbo la economía a lo interno esas son las curvas de inflación y divisas reduzco ingresos y le aumento la salida aumentan las inversiones sociales por transferencia es decir que una curva de caída del ingreso y de aumento de la salida la reacción del gobierno es incrementar los niveles de protección y aquí una sola curva seleccionada que es el impacto ahí ven el impacto como de algo que estaba estabilizándose de alguna manera el nivel de agresión lo sube y luego empieza a disminuir ese vector de agresión si me permiten para que lo veamos ahora rápidamente reducción de ingresos afectar el poder adquisitivo de la población reacción del estado en aumentar las transferencias y las políticas de protección e inversión social y cambio e impacto en políticas sociales que empiezan a acusar modificaciones en función de las tasas aquí compañeras compañeros lo que está en juego como país es el derecho a la autodeterminación eso es lo que está en juego lo que está en juego es si los países tienen el derecho o no tienen el derecho a decidir por sí mismos ese es el tema central del debate nosotros no opinamos ni nos metemos en lo que nos parece o no nos parece la toma del parlamento norteamericano no nos metemos en los problemas internos de otros países pero creemos que uno de los aspectos que así como lo interno de Venezuela se ha afectado se ha vulnerado aspectos básicos de la convivencia que tiene que ver con el respeto a las instituciones el respeto a la constitución el respeto a la integridad territorial de Venezuela que son temas que se han roto códigos por sectores de la oposición venezolana y ahora acudimos a una reinstitucion y reinstitucionamiento del país así mismo el sistema internacional debe evaluar y recapacitar hasta donde pueden llegar algunos hasta donde el sistema internacional es excluyente como premisa del imperialismo bueno muchas gracias gracias ministro al ministro Ricardo Menéndez por esa detallada exposición de distintos aspectos que van desde lo que es el plan nacional y las premisas de la planificación en Venezuela hasta por supuesto contextualizar lo que ha sido el desarrollo de las políticas venezolanas en el marco además del ataque imperialista contra la nación de las medidas coercitivas unilaterales entonces pudiendo presentar entonces esta visión cruzada entre lo que ha sido el desarrollo de la política pública en general pero además como ha sido la confrontación entre la agresión imperialista y las medidas de gobierno frente a esta agresión imperialista durante esta exposición hemos tenido una participación al menos a través del Zoom de cerca de 60 personas y luego por vía del streaming chino BliBli cerca de 4.680 personas entonces ahora vamos a ir a una fase de preguntas y comentarios como solemos hacerlo se leen las preguntas tanto por el lado del streaming en China como por el lado de las preguntas que han llegado a través de Zoom entonces allí le voy a pedir a Jade que empecemos por leer las preguntas que han llegado por la vía del streaming en China le pediría al compañero ministro que esté atento a las a las preguntas para que luego pueda responderles adelante Jade muchísimas gracias ministro tenemos tres preguntas que provienen de China yo he tipeado las preguntas pero las voy a leer la pregunta número uno usted mencionó el plan para el 2025 hemos escuchado mucho acerca de las comunas en Venezuela y que estas tienen que ver con los gobiernos locales nosotros estamos muy interesados en su desarrollo nos puede indicar cómo ustedes asignan fondos o políticas para fortalecer las comunas la pregunta número dos soy miembro del movimiento de reconstrucción de China los logros de la revolución bolivariana son impresionantes la parte social y el área social económica son muy importantes nos puede indicar si Venezuela está avanzando en lo que es la soberanía y cómo apoyan ustedes la cultura para producir alimentos para Venezuela y para su propia población la última pregunta cómo es la situación de salud durante la pandemia tienen ustedes medicinas tradicionales y también prejuicios indígenas espero que nuestro gobierno chino pueda tener más cooperación con Venezuela porque nosotros contamos con buenas medicinas tradicionales en China existe cooperaciones entre los gobiernos de China y Venezuela en este sentido muchísimas gracias gracias por entonces leer las preguntas que están en el streaming en China voy a leer ahora entonces algunas de las preguntas que nos han llegado vía vía Zoom entonces una de ellas es algunas son preguntas algunas son comentarios profesor tengo una pregunta es esencial que con este plan estratégico que se ha descrito por el ejecutivo nacional se haya trabajado con un análisis de tipo de tipo de flujo como lo plantea la metodología del profesor Matus se podría realizar un estudio de campo para encontrar más respuestas al respecto de este tópico estimado ministro en esta guerra multidimensional contra Venezuela con sus graves consecuencias para nuestro pueblo como usted magistralmente las reseñas resulta paradójico que la planificación en la agricultura nacional se haya desconfigurado casi totalmente reducido un programa de televisión Venezuela puede producir este año más de 100 rubros frescos de origen animal y vegetal si se planifican acciones en este mes de enero la agricultura campesina nacional genera más de 70 rubros y es allí donde nuestro gobierno debe incidir apoyando la producción local y activando la P de producción de los CLAP ¿qué opina usted de esto? ¿podrá usted ponerse al frente de la planificación de la agricultura sustentable independiente de insumos importados desde este mismo mes en nuestro país? estamos ofreciendo trabajo es necesario que las transferencias sociales sean consideradas otra pregunta otro comentario es necesario que las transferencias sociales sean consideradas en los indicadores que establece la ONU para medir los avances de las políticas públicas revolucionarias el modelo usado para medir actualmente dejan por fuera la posibilidad de demostrar avances extraordinarios la posibilidad de hacer informe país con todas las transferencias sociales que hacemos está negada según los diseños de cuestionarios establecidos por la ONU hay que crear estrategias que permitan defender soberanamente esos aportes saludamos al panel agradeciendo la claridad de su exposición luego hay otra que dice un hecho curioso sobre los CLAP fue un proyecto propuesto por una comunidad en el estado de Aragua como una alternativa para ayudar a las familias más pobres en la comunidad y luego el proyecto cayó en manos del ejecutivo nacional y fue ejecutado a través del país gracias a la perseverancia venezolana siempre podemos avanzar como un bravo pueblo esas son hasta ahora las preguntas que tenemos si llegaran a surgir otros comentarios u otras preguntas le pedimos a los participantes y a las participantes que escriban a través de las vías que tenemos disponibles ahora le damos la oportunidad al ministro para que responda y pregunte comente alrededor de algunas de estas gracias yo pongo esto ¿está por cuál? yo quería mostrarle a los compañeros que están aquí entonces pues de Tiberio todos hacen desastres estos son los compañeros que hacen la tarea del ministerio de planificación y que son parte de los equipos que han creado precisamente en una planificación alternativa en este caso que es un mandato que es la planificación popular etcétera ahí mira yo creo que lo más importante de las preguntas Hernán y me imagino que esto es parte de lo interesante de un espacio como este es precisamente el espacio de debate el espacio de discusión etcétera no nos confundamos con demostrar los avances de una revolución signifique ser igual a que no tengamos problemas nosotros tenemos problemas tenemos dificultades tenemos desafíos nosotros no tenemos un manual a través del cual construimos el socialismo el manual no existe o sea no existe ese manual yo pasé una lámina que es cómo se construyó el plan de la patria y probablemente sea uno de los aportes metodológicos más importantes que se haya formulado en nuestro país porque si se asume que la que la democracia es participativa y protagónica no es una comisión central de planificación la que resolvió el plan de la patria voy a repetir esto no fue el ministerio de planificación con unos grandes especialistas el que hizo el plan de la patria aquí se convocaron asambleas populares yo le pido sobre todo a los compañeros de China que lo vean todos lo dividan entre números habitantes donde nosotros convocamos y se ocurrieron 34 mil asambleas populares 3 millones y medio de personas ahí está el portal del ministerio de planificación donde están algunas de esas cosas ilustradas probablemente nuestros errores es la sistematización de las cosas y cómo se muestran las cosas porque eso es muy importante porque el vector más importante de la guerra evidentemente tiene que ver con afectar la economía pero afectar la moral de la gente es el vector más importante de la guerra que nos desmoralicemos es el vector más importante entonces acudir a un proceso desde el punto de vista de organización popular etcétera es crucial preguntaban sobre el tema de la primero yo no sé Hernán y a mis compañeros del instituto Simón Bolívar porque actividad académica que no termina en una provocación no sirve de mucho yo creo que ustedes deberían invitar a buena parte los compañeros de la universidad de los espacios que están en otro lado a sistematizar nuestras experiencias a ver nuestras experiencias en terreno no creer lo que estamos diciendo ir al terreno ir al campo ver lo que lo que está pasando en las comunidades es mucho más valioso que muchos gráficos que podamos haber demostrado y ver ahí no con romanticismo ver con realismo las cosas que van bien las cosas que van con problemas y como independientemente de los problemas la gente fija el horizonte claro en que la tarea fundamental es la soberanía y es construir un país digo esto porque voy a referirme al tema del plan de la patria y el tema de los gobiernos locales gobiernos comunales que es uno de los desafíos que está planteado aquí se lleva adelante una experiencia que se llama el plan de la patria comunal el plan de la patria comunal procura de los 1849 objetivos específicos 1859 objetivos específicos del plan de la patria tienen que existir en todos los espacios no hay un objetivo del plan de la patria que es de la escala nacional si es un orden sistémico y tiene la unidad dentro de la diversidad tiene que estar en cualquier parte entonces cuando en un barrio cuando en una comunidad se toman los objetivos del plan de la patria y sirven para resolver los problemas concretos de esa comunidad de 200 casas de 300 casas ahí hay una acción de internacionalización política de lo que significa el plan de codificarlo esos objetivos macro y llevarlos a la solución de algo concreto cuando eso ocurre cuando ese proceso pedagógico existe y se da más la creación se desarrolla la pertenencia se desarrolla la creencia y entonces es cuando una revolución se siembra en cosas se siembra en solución de problemas que al final es donde se da la defensa de un proceso político es decir que no hay unos objetivos macro sino ni unas cosas pequeñas el plan de la patria refiere tres formas de planes específicos los planes sectoriales que son parte de lo que hemos visto y me voy a referir ahí con el tema agrícola los planes sectoriales los planes institucionales organizacionales y los planes espaciales es decir que el orden de lo que se resuelve en cada uno de ellos tiene que ir de la escala nacional la escala regional la escala subregional y la escala local y en la escala local la ciudad el campo lo que tiene que ver específicamente con el sector urbano y con la comunidad se han desarrollado los planes de la patria comunal es una tarea en desarrollo es una tarea que les falta aún mucho pero que el objetivo fundamental es que se desarrolle una premisa que es el gobierno obedencial que es que lo que se resuelve en la comuna dentro del sistema de planes tiene que ser mandato para los ministros no es que los ministros vamos a una comunidad y les decimos cómo es que se hacen las cosas sino que dentro del sistema de políticas públicas lo que resolvió esa comunidad de cómo deberse su barrio cómo se debe organizar tiene que ser un mandato para cada uno de los ministros evidentemente es un proceso de construcción son procesos dialécticos no van de un solo lado la dialéctica es la dialéctica nadie la escribió correcto son procesos vivos además son procesos de alguna forma dinámicos el presidente de la república va a hacer dos citas la primera es el comandante Chávez en el golpe de Timón que verle la connotación el comandante Chávez está empezando su siguiente periodo presidencial y en ese momento en el acto con su primer consejo de ministros lo que habla es de la comuna y el presidente Maduro en este momento ha puesto el énfasis en el tema del parlamento comunal elegido una nueva asamblea hace un énfasis en el parlamento comunal es decir que hay énfasis vinculados a esta temática el plan de la patria concibe un tema que está pendiente de desarrollo y que debe ser desarrollo de la asamblea nacional y también del poder popular y también de todos los actores sociales que es el plan de la patria dice que hay unas escalas espaciales que son como le decía nacional regional subregional local hasta llegar a la comunidad y que hay un sistema y que ese sistema implica los recursos las decisiones las competencias los actores y la gestión esa matriz de doble entrada que es por un lado lo espacial y por otro las áreas temáticas definen cada uno qué es lo que le compete y cómo se debe articular el sistema como tal cómo está internamente son del cuerpo de la matriz son las relaciones los flujos etcétera y cada uno de las casillas son las competencias que tiene cada uno de ellos esto lo digo porque es una apuesta muy grande lo que está en la concepción de las comunas donde no es una singularización del proceso revolucionario donde no es partir en trozos el proceso revolucionario sino que es el reconocimiento de la unidad dentro de la diversidad y las formas de agregación desde el punto de vista de un sistema es decir una comuna tiene cosas que le son específicas resuelve sobre esas cosas que son específicas pero al mismo tiempo está dentro de un sector urbano el mismo tiempo está dentro de una ciudad es decir que va más allá de algo que a veces hemos cometido el error que simplemente decir que el problema es transferir así como al voleo o que el problema es haz el plancito y después yo veo si le hago caso tienen un rango vinculante con el sistema de planificación yo de todos modos sugeriría que a través de Hernán sugeriría si alguna de las respuestas que estoy dando no satisface no los dicen y podemos suministrar algunos temas adicionales o ratificar que puedan venir y verlos en cada uno de los espacios entonces los gobiernos locales cómo mejorar la forma de las políticas de las comunas como les decía es la política central ahorita el estado venezolano tiene un reto enorme que es un mandato del plan de la patria que es la construcción del sistema estadístico y geográfico nacional la base del sistema estadístico y geográfico nacional es que exige una unidad espacial y la unidad de agregación de toda la información es el inmueble y el inmueble se agrega por manzana y de la manzana se agrega por comunidad de forma que la comunidad sea una unidad estadística y de diseño de política pública y la comuna igualmente una unidad de políticas públicas es decir que es un desafío enorme que está configurado donde nosotros lo que buscamos es que los distintos tipos de sectores que existen de tipologías urbanas o de tipologías sociales que existan puedan tener una codificación de política pública con una relación dialéctica desde el punto de vista de la relación que existe entre la forma urbana la clase social la identidad cultural política social etcétera como decíamos antes las cinco dimensiones y que tengamos una política para cada una de esas de esas tipologías luego hay una pregunta que es vinculada al tema de la soberanía ¿correcto? ¿de la soberanía? de la soberanía agroalimentaria bueno este es uno podría acusar todos los problemas del bloqueo que son enormes y nosotros podemos sentarnos a llorar de los problemas del bloqueo o podemos agarrar y denunciar el bloqueo como nos corresponde denunciar el bloqueo pero al mismo tiempo subir los desafíos del bloqueo nosotros tenemos nuestro sistema productivo en general es un sistema altamente dependiente cuando se habla de Venezuela y se dice el rentismo petrolero no es solamente un problema vinculado a la renta del petróleo y los excedentes vinculados a la renta del petróleo tiene que ver con una codificación cultural y esa codificación del rentismo petrolero tiene una expresión espacial en las altísimas niveles de concentración urbano de nuestro país 87% del país se encuentra en el centro poblado de más de 2500 personas y en más de 1000 personas se encuentra el 96% de la población en casi 380 ciudades se encuentra la mayoría de la población de Venezuela cerca del 40% de la población está en las primeras 12 ciudades es decir que son niveles de concentración importantes que tienen que ver con concentración de la renta la forma de organización de las ciudades de la misma manera etcétera pero en el aparato productivo una de las expresiones del rentismo petrolero es la fragmentación de las cadenas productivas uno de los componentes fundamentales y que todos nuestros componentes el aparato productivo que usted le quiera llamar llámelo industria de ensamblaje llámelo sistema de ensamblaje como el sistema agrícola venezolano me disculpan si los compañeros que evidentemente tienen experiencia en el área agrícola buena parte de nuestro desafío es romper la agricultura de ensamblaje buena parte de nuestro problema esa buena parte del problema es sin hablar de los otros problemas es la semilla son los bioinsumos son los compuentes la tierra el conflicto sobre la tierra el conflicto social sobre la tierra es el conflicto sobre un tema negado en la constitución nacional que son los terratenientes son temas de principios el principio de clase de unidad con el campesino son principios desde el punto de vista de identidad del sistema a que coexiste con el sistema agroindustrial siempre y cuando tenga unas características y unas normas uno de los desafíos fundamentales podríamos decir de este momento es producir nuestros alimentos es uno de los problemas fundamentales así como veíamos el mapa anteriormente el de el de el de el de el ser humano nuestra dieta tiene que ser resuelta por nosotros ahí hemos tenido colaboración sobre todo en un esquema inicial con 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 china probablemente se puede fortalecer algunas áreas pero hemos tenido una participación importante en la parte de la planificación inicialmente con con china vinculado al tema agrícola nosotros tenemos una diversidad como sea una de las preguntas tenemos una diversidad de áreas que no se corresponde necesariamente con nuestros patrones de consumo un tema es decir que el tema cultural vinculado con las capacidades de producción y bueno ya hay unos desafíos enormes vinculados al sistema tarea insonayable para todos el plan de la patria manda que se tienen que desarrollar los planes sectoriales de cada sector el sector agroalimentario el sector alimentario el sector de servicios el sector industrial tienen que tener un plan sectorial que no solamente son las metas sino que son cada uno de los componentes dentro de ese sistema ahí están parte de los desafíos como ustedes ven son temas no resueltos y el tema alimentario es uno de los temas fundamentales el tema alimentario voy a ponerlo de esta manera todo lo que es el sistema de atención de necesidades sociales y el motor económico que implica es responsabilidad fundamental de la organización del nuevo metabolismo y de la planificación venezolana es decir no del ministerio de planificación de la planificación para orientar hacia el futuro como la cadena del hierro acero es independiente como la cadena del aluminio es independiente bueno te están llevando a una situación de hecho estás bloqueado si estás bloqueado ¿qué vas a hacer? ¿no produces más? no, tienes que producir estás bloqueado para la semilla los fertilizantes etcétera bueno, tienes que producirlo y eso es parte de los desafíos y hay que mirar las respuestas las soluciones que ya existen dentro de nuestro pueblo para poder atender luego hay otra yo voy a tratar de acelerar para que las respuestas no sean más largas que la intervención inicial bueno la situación de la salud durante la pandemia hay un tema vinculado a la medicina tradicional pero yo ahí quisiera yo le le vendo al instituto de Montboliva le voy a meter un rollo a todo el mundo me inviten al ministro de salud a una conversación de este perfil porque Venezuela ha tenido mucho que decir sobre el tema de la salud en medio de la pandemia yo solamente me voy a referir algunos aspectos generales la forma de organización territorial del sistema de salud ha sido clave en medio de la pandemia nosotros tenemos una figura que se llama la JASIC que es la forma donde nos organizamos en el territorio y garantizar que exista un módulo de medicina en este caso del CDI con la solidaridad de los compañeros de Cuba y la formación de nuestros propios médicos y que exista un dominio desde el punto de vista territorial la visión de la conciencia más que los decretos el presidente ha llamado a todo lo que es cuarentenas etcétera de manera voluntaria no existe por un mecanismo de sanciones sino que de manera voluntaria todo lo que significa el método que se ha llamado el 7 más 7 bueno China ha tenido experiencias importantes de hecho nosotros en la fundamentación inicial de cómo atacar el tema de la pandemia nos hemos negado dos cosas una la criminalización de los países y a pretender referir el tema de la pandemia como el tema de un país como fue esa campaña odiosa terrible que se trató de generar en el caso de China pero adicionalmente el modelo con que China lo enfrentó y como fue precisamente generando los patrones de atención vinculados a la cuarentena ahí están los números finales de por lo menos lo que es el balance del año 2020 como cada país respondió nosotros tuvimos un esquema una curva como ustedes la ven muy estirada muy alargada a lo largo del tiempo la curva de Venezuela buscando evitar los picos lo que llamarían en estadística sería la curcosis de la curva nosotros hemos buscado evitarla radicar los picos desde el punto de vista de esa distribución precisamente para evitar lo que ellos querían que es cuando declararon imposición adelantada en el mes de marzo que dijeron que cuando llegara la pandemia en Venezuela iba a haber una crisis absoluta del sistema de salud porque iba a estar desbordado el sistema de salud la forma de tratar la pandemia de atender a todo el mundo de garantizar la salud pública a todo el mundo incluso medicamentos distribuidos por el sector privado fueron dados por el Estado de manera gratuita incluso los que fueran las líneas privadas porque es un derecho humano no es una mercancía no es el que tiene se cura sino que es un derecho humano ahora imagínense ahora esto con la reducción de los ingresos imagínense eso sin tener dinero ah bueno afortunadamente ahí ha estado China colaborando en buena parte del tema ha estado Rusia ha estado Irán ha estado otros países que han colaborado Cuba Cuba siempre Cuba ha estado colaborando permanentemente en todo lo que es atender el tema de la pandemia y de manera fundamental el sistema público de salud venezolano se ha dado una cara de manera extraordinaria la mortalidad ha estado por debajo del 1% 0.9% del total de casos que se han presentado y da una constatación con las cifras del entorno de lo que es precisamente que ha pasado en otros países llama la atención la agnesia selectiva que tienen algunos organismos internacionales donde de manera selectiva cerraron los ojos en el 2020 y no tomaron las fotos de la cantidad de gente que venía de retorno al territorio venezolano huyendo de la pandemia y de cómo lo trataban en cada país donde habían precisamente ido buena parte de nosotros tuvimos que crear lo que se llamaron los PAS y los Centros de Atención Fronteriza nosotros no cerramos frontera en toda la pandemia se mantuvo abierta la frontera en toda la pandemia hay que verle la cara nosotros tuvimos una curva de pandemia hasta el mes de junio que estaba prácticamente había cerrado su ciclo y corrígeme el ciclo lo había cerrado para que tengan idea lo había cerrado en cerca de 300 casos le había cerrado el ciclo de inicio a final había cerrado en 300 casos había hecho todo el ciclo completo pero la política precisamente que no podía haber una persona que estuviese huyendo de la pandemia estuviese huyendo de la muerte y que llegara nuestra frontera nosotros le dijéramos no chico tú no entras aquí no sé cómo se traduce no chico no entras aquí en el cinto nosotros le dijimos no tú puedes entrar ahora hay unas políticas sanitarias aquí vas a estar en un hotel vas a estar en un sitio de resguardo tal 14 días que hacemos la prueba PCR gratuita te damos la comida después te pagamos el transporte para ir hasta tu casa piensa en un país que no tiene nada piensa en un país así porque ese es el tamaño del esfuerzo y que es lo más importante que nosotros en medio de la guerra hemos logrado demostrarnos a nosotros mismos que somos principistas que los principios que tenemos no se tabulan con el dinero sino que como sea lo hacemos si es un problema de principio el tema de la salud yo insisto es un tema muy importante aquí se probaron una serie de medicamentos nacionales el presidente los llama las gotas milagrosas no sé la receta por eso es milagrosa mentira no sé el detalle de la 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 se hizo todos los pacientes que ingresaban a tratamiento de salud tenían tratamientos preventivos nosotros evidentemente tenemos problemas de 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 sistemas de servicios etcétera se ha buscado atender la emergencia atender la crisis y ahí están los resultados nuestros resultados comparados demuestra un país con gallardía con dignidad y con una manera yo quisiera refrescar esto en medio del neoliberalismo defender lo público eso en este momento trasnochado es fundamental ahí está el hermano pueblo de Brasil en Manaos ahí le estamos mandando oxígeno a Manaos pero son casi mil kilómetros que hay que recorrer para llevar el oxígeno y no es que a nosotros nos sobra pero si les hace falta nosotros hacemos el recorrido y lo llevamos independientemente de que en buena parte de esa frontera llegaron a ser recientemente incluso ejercicios militares con el gobierno norteamericano mostrándonos los dientes a los venezolanos no importa nosotros respondemos sabemos defender nuestro territorio pero respondemos siempre con humanidad luego están temas de el plan de la patria análisis de flujo la planificación alimentaria eran dos preguntas y las transferencias del sistema las transferencias sociales del sistema de Naciones Unidas correcto eran eso pero mira fíjense la forma en que se hace el plan y toda la inspiración que tiene la forma de planificación de Venezuela yo lo primero que quisiera referir es que no tiene un manual y si algo nosotros tratamos de defender es una política antimanual luego es que tiene que ser un sistema de planificación popular desafío que tenemos en este momento y donde con China podemos tener importantes avances es el sistema de indicadores y eso podemos incorporar parte de las universidades el sistema de indicadores permanente por eso nace lo del sistema estadístico y geográfico nosotros tenemos una batería de indicadores muy importante pero el plan de la patria ya supera los 500 indicadores que debe tener para su seguimiento y bueno da cuenta precisamente de parte del desafío el comandante Chávez dentro de sus enormes virtudes una virtud fundamental es hacernos a todos los venezolanos políticos no reservar a la política para una élite y luego hacernos todos sujetos y actores de planificación eso no es menor cosa o sea que tú llegues al barrio a la comunidad y la persona te increpa y te diga no porque el problema es así es así es así y esto pasa por esto por esto por esto ustedes saben cosas que pasan en un barrio se hace la carta del barrio esa es la historia se hace la cartografía del barrio esa es la expresión gráfica de las dinámicas sociales y espaciales que se dan en el territorio se hace el diagnóstico de cada problema por sector eso es el plan de la patria en el barrio por eso la importancia tan grande que tiene la inspiración tiene múltiples descuentes yo recuerdo que seguramente estarán en Venezuela podrán ayudar a compilar las distintas fuentes y momentos porque ha pasado la orientación estratégica del comandante Chávez está todo el pensamiento en dos no está mal que está lo que tiene que ver con la visión de Varsky está lo que tiene que ver con planificar bajo presión en varios momentos y nosotros no podemos decir que nosotros somos esta tesis o esta escuela sino que es una construcción pero yo diría que lo más importante de ellas es eso que vean ahí asumir la democracia como las cinco dimensiones fundamentales de desarrollo la planificación agroalimentaria creo que le referí y el tema de los indicadores es un debate yo si me permite pues me está haciendo señas Hernán que corte yo quería cerrar con este tema los números todo país que está en guerra y lo somete en una guerra se emplean las fuentes más inusitadas contra ese país uno de los temas que se ha hecho contra Venezuela y ustedes lo podrán ver y ojalá y alguien sistematiza eso y lo pueda difundir para todos los países es la creación de los parapoderes el poder judicial un parapoder ese que era una corte un tribunal que hace sesiones virtuales en Colombia pero después como eran virtuales ya no les importaba tanto estaban en Miami pues ya no les importaba tanto y formalizaban el tema se creaban instancias ejecutivas y uno de los temas más graves es la creación de los institutos estadísticos paralelos así como de los sistemas electorales paralelos aquí en Venezuela por ejemplo cuando crearon aquello de Súmate Súmate enviadas compradas tarifadas diciendo los números de un país para hacer la gráfica y la ilustración de una agresión así como cuando desarrollan el texto desarrollan el texto y entonces están haciendo el texto la cosa tal y dicen oye me falta un gráfico aquí búscate ahí en internet un dibujito y pégalo y para que se crea lo que estoy diciendo de cuento se agarran y crean los números que justifiquen Venezuela es una distorsión regional ¿por qué? porque tienes que crear un poco de distorsión para poder justificar si lo vas a llevar al sistema de seguridad de las Naciones Unidas si vas a justificar una agresión contra el país tiene que ser un poco de distorsión regional ¿cómo es un poco de distorsión regional? en los precios ustedes ponen los precios subsidiados en una distorsión en el mercado de la región nosotros tenemos el derecho de garantizarle a nuestra gente el producto no, que tu precio es más barato me afecta el precio aquí en Cúcuta por ejemplo ustedes han sacado 8 millones de personas de su país y están regados por todo el territorio incluso algunos llegaron a ponerle nombre como si fuéramos una especie de escoria como si fuéramos migrando en vez del respeto profundo incluso de toda persona toda persona y el que haya tenido necesidad de migrar migró esos son procesos y dinámicas que se generan y el presidente ha planteado las formas del retorno pero fíjate es decir 8 millones entonces eso hace la ilustración de por qué es un esquema de ese tipo una de las cosas una de las cosas que ha sido terrible es ver que organismos que deben hacer prevalecer la verdad y hacer prevalecer la independencia se presten para la ascientificidad para la condición no científica desde el punto de vista de la medición y los números aquí están conectados compañeros de universidades ¿verdad? ¿qué les parecería a ustedes compañeros de universidades que algunos organismos puedan hacer estudios sobre la realidad alimentaria de Venezuela de 32 millones de personas con una encuesta de 300 casos y que la encuesta el muestreo de 300 sea plano para todos los estados del país independientemente de la base poblacional independientemente que un estado tenga 4 millones otro tenga 20 mil personas etcétera plano para todo el país y después decir que ese resultado es el resultado del país eso pasa eso ocurre eso es parte de los números que andan por ahí rodando salen de cosas así entonces parte del tema cuando se dice reinstitucionalizar los países reinstitucionalizar es el respeto a las instituciones es el respeto a lo que está ocurriendo precisamente en el acto de soberanía de cada país pero que los números las cifras no sean precisamente parte de las víctimas también de una guerra por eso la campaña de alguna manera que nuestro país se siente en la obligación de dar es defender nuestra verdad nuestra verdad está llena de problemas está llena de dificultades está llena de adversidades pero está llena también del coraje enorme de un pueblo que siete años después ha logrado resistir y ha logrado decir a que está presente un abrazo un abrazo la segunda ronda de preguntas mientras estaba hablando gracias al ministro nuevamente pero justamente mientras estaba comentándonos llegaron una nueva tanda de preguntas y comentarios de los y las participantes yo quería hacer un comentario un par de comentarios antes de leer esas preguntas uno de ellos es que a través de importante decir que tenemos una audiencia generalmente o un grupo de participantes estables dentro de este seminario que siempre está alrededor de dos mil personas el día de hoy hemos estado alrededor de cuatro mil seiscientas personas el canal de streaming a través del que se transmite este seminario en China se llama Billy Billy y justamente es un canal fundamentalmente para gente joven entonces ese es otro dato importante porque además mucha de esa gente que no sigue esas cuatro mil seiscientas personas son entre estudiantes activistas académicos vinculados a universidades pero también al movimiento de revitalización rural en China así como por la vía de Zoom nos sigue gente desde Sudáfrica desde América Latina desde algunas zonas de Asia por supuesto desde Venezuela ese es un dato importante luego por otro lado también quería comentar a propósito de lo que bien comentaba el ministro sobre el tema de la sistematización este seminario en alguna medida pretende ser un aporte a la sistematización de los procesos de lucha en Venezuela como comentaba al inicio ha habido un proceso de reconstrucción de lo que han sido algunas de las luchas importantes en Venezuela en el campo comunal en los movimientos sociales en lo urbano en lo rural en la agenda feminista medios comunitarios desde distintos ámbitos y tal como bien recordaba nuestra compañera Jade el acuerdo entre las instituciones que están organizando y las plataformas de movimiento que estamos organizando esta actividad es aparte de que estén disponibles estos videos cada una de estas sesiones también producir un libro en dos tomos con cada una de las sesiones que se han trabajado también además nos responden por vida del chat que hay alguna gente trabajando en el tema de sistematización creo que hay una previa Katy que tiene que ver justamente con que el plan de la patria se podría abocar al apoyo de los estudiantes universitarios soy de la UCB lo he leído pero no he encontrado políticas de manera en que se determine de manera específica este aspecto luego hay otro comentario que es la medicina tradicional en Venezuela es la que se ha establecido desde la época colonial según los conceptos que se ha desarrollado en un trabajo de investigación que he estado realizando con respecto por cierto a la incorporación de la medicina tradicional china al sistema de salud venezolano no tenemos un tipo de medicina ancestral establecida como china pero sería interesante implementar la medicina tradicional china en nuestro sistema de salud y lo he planteado en mi informe de investigación aquí se pone a la orden esta compañera que es estudiante de medicina previo había un mensaje de las compañeras de una mujer que nos decían que están trabajando en procesos de sistematización bueno se me perdió ahí entre el chat pero vamos a buscarlo igual a ir a algunas de las preguntas que nos hacen por vía de el zoom ajá el comentario completo era buen día aquí estamos desde la cátedra libre de la mujer María de León de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez desde Venezuela iniciando el proceso de sistematización sobre las prácticas organizativas y productivas de las mujeres que se agrupan en plataformas de movimientos de mujeres venezolanas en una mujer ajá otra pregunta que llega desde China quisiera saber cómo el pueblo de Venezuela mira la lucha que se empuja desde el gobierno y desde el partido en Venezuela ante las sanciones económicas también hay voces en Venezuela por el desarrollo de innovación tecnológica que es la otra pregunta hay otra pregunta más que había llegado también por el streaming de China como ustedes ven como usted ve el nuevo presidente que está tomando la oficina en este momento en Estados Unidos hay posibilidades de cambio en la política internacional contra Venezuela cuáles son los planes de Venezuela otra pregunta para la economía para el desarrollo de las economías indígenas y cuáles son los apoyos concretamente que existen en esta en esta materia bueno creo que con eso podríamos pedirle entonces al ministro que haga algunas intervenciones de cierre déjame ver si hay alguna que se me escapa acá hace unos días una serie de videos cortos de la República Popular China en seis idiomas donde hace unos días vi una serie de videos cortos de la República Popular China en seis idiomas donde se evidencian sus logros en la la erradicación de la pobreza dentro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuáles son las iniciativas en Venezuela desde lo comunicacional para mostrar que aquí lo que aquí planificamos y cumplimos que den cuenta del avance de nuestra revolución bolivariana con sus problemáticas y desafíos a ver a ver a ver listo ya el resto son saludos a la jornada bueno yo creo que en eso aprovechamos el tiempo del ministro para pedirle que haga una intervención de cierre gracias bueno la ventaja es que cada pregunta es como un tema no mira yo voy a tratar de primero saludar a a a todas las intervenciones a todos los compañeros que que bueno que han estado en esta en esta dinámica pese a la insistencia de Hernández que cortemos cortemos cada cada vez yo sugiero verdad que hagamos una una agenda de temas es mi propuesta y ver incluso dentro de 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 la pandemia y la y la los cuidados que hay que tener asociados a la pandemia y les propondría al al instituto Simón Bolívar que pudiéramos organizar alguna agenda temática ustedes evalúenlo si les conviene una agenda temática vinculados a planes sectoriales o planes de actores y donde ocurra parte de esto en la propia en el propio sitio donde están esos actores para eludir cualquier ejercicio que se pueda ver como una teorización sobre dinámicas concretas que están ocurriendo por ejemplo los pueblos y comunidades indígenas los pueblos indígenas se llaman pueblos indígenas en Venezuela tienen un plan un plan sectorial desarrollado y saludo a los compañeros de de todo lo que es la organización de mujeres también tienen un plan sectorial desarrollado afrodescendientes tienen un plan desarrollado juventud tiene un plan desarrollado los adultos mayores tienen un plan desarrollado las personas con alguna discapacidad hay un plan vinculado a este sector y fíjense que se dicen planes vinculados a lo que nosotros referimos como actores sociales del plan de la patria y al mismo tiempo están los planes sectoriales vinculados a vivienda industria petróleo cada uno de ellos llama la atención curiosamente que los planes sectoriales de los actores tuvieron un dinamismo todavía mucho más fuerte que los otros planes porque tenían precisamente la defensa de quienes durante años fueron invisibilizados y que defienden precisamente de sus luces me refiero por ejemplo al plan de pueblos y comunidades indígenas que se hicieron los pueblos y comunidades indígenas en cada una de esas en aquel momento eran 43 ahorita se han reconocido 37 pueblos que son pueblos ancestrales tienen precisamente como cada uno aportaba vinculado al plan digo esto porque yo sugeriría así como te decía lo de evaluar algunos temas dentro de la agenda que tienen que podamos tener invitados especiales protagonistas de cada uno de los sectores que pudiéramos ver uno lo que ya está en el caso de los planes sectoriales porque tienen acciones concretas ¿cómo se desarrolla el plan sectorial? el plan sectorial tiene unos mandatos del plan de la patria que tienen de los objetivos históricos objetivos nacionales objetivos generales que llega a los objetivos específicos después los objetivos específicos cada sector que esté vinculado tiene que desarrollar las políticas los programas y los proyectos vinculados a ese objetivo específico es decir que ya hay un nivel de concreción sumamente importante y debe llegar a los indicadores de gestión también y las metas que tiene vinculadas es decir que por ejemplo pueblos indígenas ahí hay un desarrollo dentro del plan de la patria de los pueblos indígenas donde hay parte de estos temas temas vinculados a la educación vinculados a la salud vinculados a la vivienda etcétera están desarrollados dentro del plan y así cada uno de los que he nombrado en el caso de mujer es uno de los planes que se desarrolló con mucha fuerza desde el punto de vista de la participación de la organización etcétera agricultura urbana es otro de los que se ha desarrollado con la misma connotación y probablemente uno de los desafíos es que ahora se sumen todos los que tienen que ver con el tema alimentario y de agroalimentario se sumen dentro de la dentro de la dinámica dentro de la dinámica que está planteada entonces yo con esto quería plantear una alternativa vinculado al tema de algunos planes sectoriales en el caso de los compañeros de la de la universidad central entiendo que hay alguna hay una una o dos intervenciones de los compañeros de la de la universidad como tal en el caso de la querida universidad central es probablemente el sector del conocimiento donde hay demandas más concretas que se derivan del plan de la patria nosotros estamos viviendo precisamente el proceso del bono demográfico es decir que estamos viviendo por lo menos hasta el año 2037 lo que es propiamente el bono demográfico las universidades han seguido en su misma dinámica toda la vida la revolución un primer acierto que ha tenido la revolución ha sido masificar la educación yo diría que hay dos desafíos fundamentales lo asociado a la calidad de la educación en el componente territorial de la educación es decir en las universidades territoriales que hemos venido creando en todo el sistema educativo que hemos venido creando y adicionalmente a la especialización de la educación tú tienes un bono demográfico tienes la necesidad de resembrar territorialmente el país con especialización económica tienes en qué formar esa gente y tienes que repoblar el país es decir que tienes las variantes nosotros como el caso de vicepresidencia de planificación y ministerio está anunciado falta coordinarlo vamos a pedir un derecho de palabra en el consejo nacional de universidades para plantear las necesidades y requerimientos que tiene el plan de la patria vinculado a formación que sería segunda vez que vamos al consejo nacional de universidades haciendo el petitorio vinculado a temas del plan de la patria hay una adecuación del sistema universitario evidentemente dentro de la autonomía de cada universidad todos somos defensores de la autonomía pero tiene que haber una adecuación tiene que haber un despertar del sistema universitario precisamente de cara al país y a las necesidades del país y bueno y eso precisamente es una de las demandas uno de los requerimientos que está ahí planteado yo creo que buena parte del tema sería el plan sectorial de universitarios tiene elementos de avance de desarrollo pero no está concluido como plan que bueno sería que existiera tanto un movimiento social de organización etcétera simultáneo a lo que corresponde al ministerio para impulsar el plan sectorial de sectores universitarios los planes no son exclusivamente de instituciones los planes no son instituciones los planes son de sectores son de sectores de la sociedad ahí parte precisamente de los aspectos que no podemos obviar sobre el tema de Biden Hernán como representante de la cancillería va ahora a emitirles un comunicado yo no como ministro como militante puedo decir lo siguiente nosotros hace mucho tiempo aprendimos a exigir hacia afuera respeto y saber que nuestras esperanzas se fundan es en nosotros mismos es en nosotros no son en variantes externas donde fundamos la construcción del socialismo no depende que nadie nos haga un favor o que alguien afuera sea justo o no sea justo nosotros lo fundamos en nosotros en nuestra responsabilidad para luchar y el tema comunicacional es probablemente uno de los temas más recurrentes de la revolución bolivariana la necesidad de tener una política de discusión el presidente Maduro se nos tomaba en diciembre hablaba de un movimiento telúrico vinculado al tema comunicacional que tenía que haberlo y que era una insistencia permanentemente de el del comandante Chávez en un mensaje de texto que el presidente me puso en un caso tenemos que dar la batalla por la verdad de Venezuela y yo saludo nuevamente al instituto Simón Bolívar porque esto forma parte de esa batalla de la batalla por la verdad de Venezuela que no significa que es la verdad de los chavistas es la verdad de un país muchas gracias bueno le damos nuevamente entonces las gracias al vicepresidente sectorial y ministro de la República Bolivariana de Venezuela Ricardo Menéndez no solo por esta gran presentación que como decíamos antes permitió mirar un poco lo que ha seguido el recorrido de la revolución bolivariana a través de su planificación pero también a través de los hechos concretos en los que se expresa el proyecto de la revolución bolivariana y por supuesto como ha sido entonces la ofensiva y contraofensiva de la revolución bolivariana frente a los últimos años de agresión contra Venezuela en ese sentido yo tendría que si hacer como un comentario de rigor no como cancillería sino quizás como cancillería de los pueblos en el caso de Alba Movimiento venimos discutiendo y en general creo que desde el campo social venezolano venimos pensando que muchos plantean que quizás la nueva administración de Biden de hoy que asume hoy el gobierno pueda plantear algunos cambios con relación a la política contra Venezuela yo creo en lo particular que habría que ir mirando en los próximos días cómo ocurre eso ha habido sin duda un cambio en algunos de los países que reconocían al gobierno interino de Juan Guaidó y progresivamente han venido desconociendo eso como figura habría que mirar cuál va a ser la reacción del gobierno de los Estados Unidos creo que donde habría que mirar es ciertamente hasta qué punto si el gobierno de los Estados Unidos deja de reconocer esa figura cómo va a explicar todo el conjunto de confiscaciones de recursos financieros y activos que tiene tomado en distintos lugares del planeta entre ellos Citgo cuentas de banco en distintos lugares se habría que ver cuál va a ser en ese sentido la acción de un gobierno de los Estados Unidos que sea como sea está en declive en su hegemonía imperial global que está en una batalla en una confrontación contra China contra Rusia y otros pueblos emergentes para tratar de sostener su hegemonía así que frente a esa situación su necesidad en el continente de recomponer su hegemonía y de tratar de tomar Venezuela como punto de control creemos que no va a cambiar se digo esto porque además ha sido un punto de debate más o menos recurrente en cada una de estas sesiones durante este seminario y creo que en esta nueva fase sin duda va a ser también un punto de análisis con ese comentario quería entonces pasarle la palabra a nuestra compañera Kinchi Lau para que pueda hacer algunos comentarios de cierre de esta excelente sesión del día de hoy Kinchi por su detallada por su detallado análisis nos sentimos muy complacidos ya que esta segunda serie ha abierto con esta magnífica conferencia pensamos que es necesario que hayan diálogos que los diálogos continúen sobre todo entre los movimientos populares y en China muchos de nosotros hemos estado involucrados en los movimientos rurales y su construcción durante 20 años o sea que también hemos hecho un repaso de lo que es la construcción de los movimientos rurales en China estamos ansiosos de colaborar con ustedes para producir más aplicaciones libros en inglés español y chino y esperamos que hayan más intercambios entre los pueblos de Venezuela y de China nosotros vamos a continuar con este seminario internacional cada día miércoles el miércoles que viene vamos a tener una sesión especial sobre las medicinas tradicionales e indígenas así que por favor visítenos en la página web de Global University para mayor detalle y una vez más muchísimas gracias ahora me gustaría darle la palabra a Jade y aparte del webinario sobre la medicina tradicional e indígena también organizamos otros webinarios como por ejemplo un webinario sobre para el 26 de enero también contamos con un webinario sobre ecología para el 28 de enero particularmente también organizamos sesiones especiales una específicamente para el 29 de enero para la mañana del 30 de enero de China les invitamos a todos ustedes a que se unan a nuestras videoconferencias gracias una vez más a todos los participantes y esperamos verlos el próximo miércoles muchísimas gracias bueno gracias a las compañeras quiero ratificar que además un poco lo que nos comentaba Jade al final tenía que ver con una programación de actividades que las compañeras de la Universidad Global por la Sostenibilidad y la Universidad del Inán han estado organizando en el marco del foro social mundial virtual que ocurrirá la semana que viene y en este caso las compañeras nos están invitando a un debate sobre medicina tradicional a nivel global en este momento de confrontación con tanto con el escenario de la pandemia como la crisis capitalista y en general el modelo de monopolio global de la farmacéutica entonces en ese sentido el próximo miércoles vamos a tener un debate donde van a participar tanto algunas personas de Venezuela de comunas urbanas como la Comuna Alto de Lidice pero también de zona indígena como en el caso de Amazonas de la Amazonía venezolana y también algunos compañeros y compañeras de Bolivia por el lado de otros continentes de África de Asia y de Europa también participarán otros compañeros y compañeras que aportarán en el tema para el debate yo quiero cerrar invitando además para la siguiente sesión después de esa retomamos como la lógica del seminario de Venezuela en lucha centrado en una sesión que estará ya durante todo este tiempo hemos venido abordando el tema del bloqueo imperialista y de las sanciones de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela pero una de las próximas sesiones que tendremos será justamente centrada en desarrollar en detalle y en mirar con precisión cada uno de los distintos mecanismos de sanción y de ofensiva contra el pueblo venezolano durante los últimos años bueno agradeciendo nuevamente a toda la gente a todos los participantes y las participantes desde China desde Asia desde África desde Europa desde América Latina desde Venezuela por supuesto agradecerle nuevamente al ministro Ricardo Menéndez por su participación y bueno agradecerle a todo el equipo además del ministerio de planificación que ha estado aquí participando y haciendo posible esta jornada nos despedimos hasta la siguiente semana hasta luego venceremos Chávez vive Música 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 Gracias por ver el video.